¿Qué tal? Le vengo ponente y se nota a Carlos Velázquez Callao. Yo creo que Carlos Velázquez Callao conocéis todo el mundo. ¿Os habéis oído hablar de él alguna vez el tema de la cooperación en educación física? Primero agradecer a Joseba el haberme invitado a las jornadas. La verdad es que este tipo de encuentros a mí me gusta. Hay otro tipo de encuentros que son los congresos, donde va un montón de gente y se hace mucha investigación, mucha cosa de esta. Pero realmente creo que lo que se juece en las aulas, lo que se juece en las clases, lo que se está haciendo en el día a día en educación física está aquí. Porque en los congresos te encuentras personas que te hacen investigaciones sobre la ergonometría de un profesor de educación física cuando hace ayudas para hacer la rueda lateral del alumnado y ese tipo de cosas que está muy bien investigarlas, pero que no son del día a día. He estado mirando un poquito el programa. Hay un grupo que va a presentar un trabajo sobre orientación, otro grupo sobre el tema de la coeducación en el patio. O sea, son temas que al final son problemas que tenemos y son grupos y personas que están trabajando en el día a día y que están dando respuestas a esos problemas. Y comentaros que nosotros cuando empezamos, empezamos unas jornadas que había en Castilla y León en el año 92, presentando cuestiones de cooperación. No nos hizo caso nadie, pero ahí empezamos. O sea, presentando lo que nosotros pensábamos que no tenía que ser la educación física y prescindiendo un modelo alternativo, chavalines de 23 años, ¿para qué entonces no? Y por ahí hemos ido avanzando. Es decir, que este tipo de encuentros a mí me parecen muy, muy enriquecedores y me alegra estar aquí. Y luego me ha dado mucho placer porque al entrar normalmente la gente se suele ir para atrás. O sea, si están las salas vacías, se suele ir de la mitad para atrás. Y aquí estaba ya en primera fila. Digo, he mirado, digo, porque a veces pone reservado, ¿no? Pero no, no había nada reservado y estos han venido de derechos, derechos para adelante. Digo, ostras, aquí la gente quiere participar, pero bien, ¿no? Bueno, os comento un poco lo que pretendo hacer, ¿no? Porque dos horas da para mucho y hablando es bastante aburrido. Entonces vamos a intercalar cuestiones, bueno, más de entender que es esto de la cooperación, con aspectos propios de la práctica, ¿no? Veréis vídeos de mi práctica, de mis prácticas. Y tendremos que meter también alguna dinámica un poco para romper las pistas de los que he comentado. La idea mía inicial es plantear de dónde viene esto de la cooperación en educación porque se habla mucho, pero si no entendemos de dónde venimos, muchas veces las cosas no se hacen bien. Y se hacen muchas cosas, por ejemplo, que los juegos cooperativos son los juegos de la paz. Y cuando preguntas, ¿por qué son los juegos de la paz? Pues dicen, no, porque los niños se llevan bien. Y si se llevan bien, no se llevan bien. Los juegos cooperativos, si a veces no se llevan bien, ¿eh? ¿Vale? Pues, ¿de dónde viene esto? Bueno, plantearemos desde la introducción de la cooperación en educación hasta la introducción de la cooperación en educación física y ahora mismo cómo estaría la cooperación en educación física. ¿Vale? ¿Cuál es la visión, me refiero yo, de cómo está el enfoque cooperativo en educación física? Veremos la diferencia que hay entre lo que dicen los teóricos y lo que se hace en las aulas. Porque los teóricos hacen teoría y las teorías están bien, sirven para avanzar. Pero muchas veces las teorías se revesan mucho. Estaba comentando antes a la entrada con Rubén el tema de las competencias. Las competencias, para mí, son algo fundamental, ¿no? Porque las competencias, ¿de dónde vienen? Vienen de que los chicos saben mucho, hacen muy buenos exámenes, pero luego no saben hacer nada. Es decir, estudiamos reglas ortográficas y se escriben con falta de ortografía. Yo he estado estudiando inglés no sé cuántos años y yo no hablo inglés. Eso sí, rellenar, o sea, hay una falta, tengo, ¿eh? Rellenando, aquí va el is, aquí va el ar, perfecto. Pero luego voy a pedir un café y me vuelvo loco. Entonces, no, mira, las competencias vienen de que al final tú tienes que saber hacer algo. Yo voy a un curso de fotografía y al final tú tienes que saber hacer algo de fotografía. Pero ahora mismo de eso, mira, es que cada competencia tiene una serie de categorías. Cada categoría tiene una serie de indicadores. Para cada indicador hay que hacer una rúbrica. Con tal que dices, es triste, ¿esto cómo lo hago yo? Pero eso lo hacen los teóricos. Luego al final, el profesor, ¿qué es lo que hace? Pues adaptar todo lo que puede a su práctica hasta donde puede llegar. Porque más necesitamos. ¿Vale? Entonces tenemos la diferencia entre la teoría y la práctica. Y yo hago un planteamiento, porque mi planteamiento es que no hay que seguir solamente el modelo teórico. El modelo final tiene que ser un modelo que vaya de arriba a abajo, pero también que vaya de abajo a arriba al mismo nivel y concluya. ¿Vale? No que vaya de arriba a abajo y un poquito de abajo a arriba. No, no, mira. Y tiene que concluir en el medio. Entonces, hago un planteamiento de lo que he llamado enfoque de copedagogía motriz, que en cierta medida lo que intenta es aunar lo que dicen los teóricos con lo que están haciendo los profesores y las profesoras en sus clases. Os decía, a lo largo de la exposición, pues veréis fotos de clases mías y de los nenes y las nenas. Algunas no son de clase, está por ejemplo en una marcha donde vamos 20 y la madre allí a la Sierra de Madrid, pues a hacer unas actividades en el México, cuidado. Pero el resto, pues vais a ver que son de las clases. Les va a servir penas voces si hay clases de verdad. ¿De dónde viene esto de la cooperación? Bueno, pues vamos a las redes sociales. Las fechas están bien, las personas están bien, obviamente los comentarios focosos de los inventarios. Mentira, no, le dijeron eso. El antecedente, desde mi punto de vista, hay que encontrarlo de este señor, en Cropka. Cropka es uno de los fundadores de la escuela de la Gestalt. Sabéis que ahora se hace terapia, es que está, ese tipo de cosas. Y este hombre lo que dice es, ¿por qué no consideramos el grupo no como la suma de sus partes? Te voy a volver loca, ¿no? Sí. Entonces me voy a poner ahí. Es que está filmando y está la mujer haciendo un traveling allí con la cámara. Estoy sudando. Mira que he dicho, me voy a mover para... Vale, ¿dónde me pongo? Ahí, perfecto. Lo siento por lo que dice. Él lo que dice es, el grupo quizá convenga considerarlo no como la suma de sus partes, sino como una unidad, ¿no? De forma que las personas y las interrelaciones que componen el grupo pueden variar. ¿Y esto qué significa? Pues significa que en un grupo, uno más uno más uno, pueden no ser tres. Si yo no pongo mis recursos a disposición del compañero y el compañero los recursos a disposición de los otros dos, al final uno más uno más uno son tres. Mis recursos más los recursos más los recursos. ¿Vale? Si yo en el grupo mis recursos los pongo para fastidiar al compañero, pues uno más uno más uno ni siquiera llegan a ser tres. Y hay personas que pueden trabajar mejor individualmente que el grupo. No saben trabajar en grupo y hay que enseñarlas. Y al revés, si él no tiene suficientes recursos, pero yo mis recursos los pongo a su disposición, a lo mejor uno más uno más uno es más que tres. ¿Vale? Este señor Lewin es otro de los fundadores de la Escuela de la Gestalt. Es el que se conoce como el padre de la dinámica de grupo. Si alguien hace actividad en el campamento, pues imagino que le habrán hablado de este señor. Y este señor, en el año 36, elabora una teoría que llamo la teoría del campo. Para mí, un docente debería saberse esto, vamos, pero al dedillo. O sea, yo en las oposiciones, esto le digo. ¿Vale? Que no se lo sepa. Porque esto nos dice lo que tenemos que hacer. Estáis todos a ver qué dice, qué dice. Y encima lo pone ahí en términos matemáticos. Él lo que dice es que la conducta de una persona es función de dos tipos de variables. Unas variables internas que configuran la personalidad de ese individuo y unas variables externas que configuran el ambiente. Es decir, pues vaya, pues se va a traer. A estas alturas. Pero fijaros en qué año lo dice. En el 36. En el 36 estaba Hitler en el poder. Y Hitler era de los genetistas. La raza aria. ¿Vale? Claro, y esto a nosotros, ¿y qué nos afecta? Vamos a ver. Nosotros queremos generar conductas de tipo cooperativo, ¿no? Lo que quiera. Lo que quiera. ¿Tú cuando llegas a las clases, tú puedes elegir a tu alumnado? No. Vamos, a lo que estés en la Universidad de Oxford y Cambridge, que se presentan 10.000 solicitudes para 100 plazas, no les puedes elegir. ¿Vale? Entonces, si no les puedes elegir y yo quiero generar conductas cooperativas, yo puedo influir inicialmente sobre la personalidad del individuo. Digo inicialmente, ¿eh? Luego, con el tiempo se influye. Se sabe que se influye. Pero inicialmente, o sea, a mí me llega un punto que es hablador, otro que es tímido, otro que es mentiroso. Otro que yo puedo llegar allí al mentiroso a hacer así y que deje de ser mentiroso y al hablador decirle, no, no puedo. Entonces, si yo quiero generar conductas cooperativas, ¿sobre qué tengo que influir? Dilo, 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 ahí, sin miedo, venga. Sobre el ambiente. Sobre el ambiente. Es decir, tengo que generar contextos que generen a su vez conductas cooperativas. Y ahora sabemos que cuando hacemos eso, a largo plazo, influye sobre algunas variables de la personalidad. Por ejemplo, el aprendizaje cooperativo influye positivamente en el autoconcepto. A largo plazo. ¿Vale? ¿Qué hago? Entonces, ya está, ya sabemos la fecha. ¿Y la pregunta ahora cuál es? ¿Cómo? Bien. Es decir, es fácil. Solo hay que generar ambientes de tipo cooperativo. La pregunta es, ¿y cómo hago yo para generar ambientes de tipo cooperativo? Pues, un discípulo de Lewin es Morton Village. Y Morton Village hace, en el año 49, una teoría. Estudia cuándo la persona coopera y cuándo compite en un grupo. ¿Vale? No hace una investigación real. Hace una investigación de campo. No hace una investigación de laboratorio. Una investigación de laboratorio es como cuando metes a las cobayas y a los conejos, pero en lugar de hacerlo con conejos, lo hizo con señores. ¿Vale? Es decir, ahí es la más serie de variables. No es una investigación real. Les pone en unas situaciones muy concretas, muy concretas, muy concretas. Y de ahí saca su teoría. ¿Vale? Es lo que dice, elabora una teoría que se llama de la cooperación y la competición. Y lo que dice, dos principios de esta teoría es, primero, yo voy a cooperar cuando, si el grupo consigue sus metas, beneficia el que yo consiga las mías. Y voy a competir cuando, si alguno del grupo obtiene sus metas, perjudica que yo tenga las mías. Por ejemplo, en un partido de baloncesto, si él gana, yo necesariamente pierdo. Por lo tanto, voy a competir con él. ¿Vale? Si a mí en una clase me dicen que a los cinco que saquen mejores notas les voy a dar una entrada para ver al Ableti el próximo domingo, yo mi información no la voy a compartir con nadie. Porque solo van a dar cinco entradas. Y somos en la clase veinticinco. ¿Vale? Si, por el contrario, el profesor me dice, en un grupo de cuatro, que si todos los cuatro aprobamos este examen, nos da una recompensa, pues a mí me interesa que ella aprueba, la pruebe, yo la ayudaré. ¿Vale? Eso es un poco esta parte de aquí. Tiene que haber una interdependencia positiva de metas. ¿Vale? El otro tipo en competición sería lo que él llama contrariada o negativa de metas. Y luego en individualistas que no hay ningún tipo de interdependencia de metas. Por ejemplo, cuando pones un examen individual, todo el mundo podía sacar un diez, todo el mundo podía sacar un nueve. El hecho de que yo saque un diez a ti ni te beneficia ni te perjudica, da igual. ¿Vale? Pero no solamente pasa eso. ¿Os acordáis cuando decía lo de Kofka que depende de la interdependencia entre las personas, eso afecta al grupo? Pues aquí lo mismo. Cualquier acción de una persona dentro del grupo tiene influencia directa sobre el resto. Por ejemplo, si esto fuese así y solo así, cuando yo mando un trabajo de grupo y la nota de los cuatro depende de cómo hagamos el trabajo de grupo, lo lógico es que cooperemos, ¿no? Según esto. Este primera... ¿O no? Nuestras metas están vinculadas positivamente. Cuanto mejor hagamos el trabajo, mejor van a los cuatro. Y sin embargo, no siempre pasa eso. ¿Vale? Porque resulta que él salía con ella, pero ya no sale con ella porque ahora él se la ha bailado y entonces este, con tal de fastidiarse, le corta tres pepinos fastidiar, que eso pasa en el instituto mucho, ¿eh? Bueno, mucho, no sé si mucho o mucho, pero pasa. ¿Vale? Entonces, con tal de jorobarle, ¿vale? Pues es capaz de jorobarse a sí mismo, por ejemplo. Y entonces a mí, que ni me va ni me viene, me cae por todos lados, por aquí, por aquí. ¿Vale? Es decir, cualquier acción dentro del grupo tiene incidencia en el grupo. Bien, esta teoría de la cooperación y la competición se empieza a aplicar en los años 50 a diferentes campos. Por ejemplo, al campo de la economía. A John Nash le dieron un premio Nobel por la teoría de los juegos cooperativos. ¿Vale? En economía. Aplicaba a empresas. Donde más se aplica es en el tema de la educación para la paz y para los conflictos. Y si tenéis la curiosidad, os digo por qué. Acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. Cuando acabó la Primera Guerra Mundial, se dijo que no podía haber una Segunda Guerra Mundial y que entonces todo dependía de la educación. Había que invertir muchos esfuerzos en educación para que no hubiera otra guerra. ¿Vale? Y se cae en el utopismo pedagógico. Todo depende de la educación. Claro, hay una guerra, nada. 20 años después. Entonces, ahora se invierte un montón de dinero en el tema de cómo regular los conflictos. Y de hecho, muchas de las teorías de esa época se aplican hoy en día en el tema de los conflictos. ¿Vale? En todos los momentos. Este señor es un investigador de la paz. Es uno de los que investiga teorías de regulación de conflictos. ¿Vale? ¿Qué hacen los países ante un conflicto? ¿Qué hacen las personas ante un conflicto? Y entre esos trabajos, tiene uno muy pequeñito, muy pequeñito, que él dice, oye, ¿y no será que, por ejemplo, los adultos, cuando resolvemos conflictos de adultos, apliquemos una serie de historias que hemos aprendido casi espontáneamente cuando éramos niños? ¿Y cuándo regula el niño los conflictos? Libremente, ¿no? Cuando el profesor dice, tú para allá, tú para allá, o contáis y habláis y daros un besito cuando acabéis y tal, ¿no? O sea, cuándo el niño tiene oportunidades de, sin un adulto, regular los conflictos. ¿En qué situaciones? Pues, en los juegos. ¿Vale? Ahora cada vez menos, porque los niños cada vez están más vigilados y estas cosas, pero, vamos, yo, a mí de pequeño me soltaban por ahí y, ya te las entiendas, a tal hora estás en casa, a tal hora estaba en casa y se acabó. Y lo que pasara por el medio era cosa mía y de mis amigos. ¿Vale? Entonces él dice, claro, ¿qué tipo de juegos hay en los años 50? Yo no sé los que habrían en los años 50, pero yo en los años 80, yo recuerdo juegos como al cinto barragán que le vengan a buscar, no sé cómo no ha jugado, que se escondía un cinto y como le escondiste, al cinto barragán que le vayan a buscar y tú ibas a buscar el cinto. Y cuando alguien decía, y se quedaba, el que le había escondido, se quedaba de madre en una base, ¿no? Entonces cuando alguien encontraba el cinto, se acababa el cinto y decía, el cinto barragán aparecía de ahí, corrías con un posis a tocar la base porque si no te iban dando un cintazo. Entonces cuando llegabas a casa con todos los cintos, como, ¿qué, hoy te has pillado mucho, no? Pues sí, un poco. Y se iba a tirar piedras por encima de la verja, pues cosas normales, ¿no? Que se hacían. Entonces, que eso en los años 80, en los 50 no quiero ni saber lo que hacían. ¿Vale? Entonces, este hombre dice, bueno, de acuerdo con la teoría de la cooperación y la competición, claro, si el tipo de metas es incompatible, son de tipo competitivo, lo que vamos a generar es que cuando tengamos un conflicto, sea ganar o perder, no haya término en medio. Pero, ¿qué pasa si planteamos juegos en los cuales la meta, el hecho de, para alcanzar la meta necesitamos aunar esfuerzos? ¿Y si no, no lo alcanzamos? Y hace un pequeño manual, que es el primer manual de juegos cooperativos. ¿Vale? Es pequeño, está pequeño, pero no tiene decisiones básicos. Y plantea, hace otros planteamientos de juegos. Este señor, pues pasó un poco sin pena ni gloria, pero los juegos nos empiezan a aplicar grupos alternativos. ¿Qué es eso de grupos alternativos? Hippies. En periodo de la paz y el amor, pues, esos señores empiezan a, dentro de la paz y el amor, pues, por los juegos de tipo cooperativo. Y luego el resto de la sociedad está haciendo otras cosas. ¿Vale? Hay un experimento que hoy, si lo haces así, a este tío lo fusila, directamente. Pero, en el año 56 se podía hacer. Fijaros lo que hace este hombre. Este hombre organiza un campamento. Es un psicólogo y organiza un campamento. Los monitores del campamento son investigadores. Son psicólogos. Pero, los papás no saben que están haciendo una investigación con sus hijos. Los hijos no saben que van a un campamento donde les van a investigar. O sea, ellos van a un campamento. ¿Qué hacen? Manda la publicidad. Me imagino que a base de proyectos de esos en blanco y negro, porque no había redes sociales. Y inscriben a los niños. Y dividen aleatoriamente a los niños en dos grupos. Entonces, a un grupo le mandan a una zona y a otro grupo le mandan a otra zona. Y ellos tienen ahí una semana haciendo campamento. Y en esa semana, ¿qué hacen los investigadores? Pues, empezar a ver cómo se estructura el grupo. Quienes son los líderes, quienes son los niños y niñas rechazados, quienes son los prescindibles, quienes son los dos grupos. En cuanto eso lo tienen ya establecido, fíjate en que cosas se encuentran los grupos. Así, aleatoriamente. Van paseando. Oye, ¿y qué tal si nos juntamos? Nos juntamos y hacemos un campamento más grande. Después el molón. Oye, pues sí, ¿no? Nos juntamos. Venga, nos juntamos. Y hacen un campamento grande. Y entonces plantean hacer juegos de tipo competitivo, del béisbol y este tipo de cosas, de un grupo contra otro. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó es que en el grupo A, los niños rechazados dejan de estar tan rechazados. ¿Vale? Ahora, el rechazo va hacia los niños del grupo B. Y en el grupo B, los niños rechazados dejan de estar tan rechazados. Y el rechazo va hacia los niños del grupo A. ¿Vale? Curioso, ¿no? O sea, si quiero generar, consigo generar al grupo, lo malo es otros, que no son mi grupo. Y ya con eso, reduzco el rechazo en mi grupo. Curioso. Lo siguiente que hacen es, bien, hasta ahora la teoría de la competición y la cooperación se está cumpliendo. ¿Vale? Ahora nosotros somos un grupo y nosotros, y hay como, estamos generando juegos competitivos entre los dos grupos. Bien, siguiente. Vamos a hacer actividades neutras. Vamos a ver películas, vamos a hacer comidas conjuntas. Se tiraban el pan, apagaban las luces y eran insultos. Cosas normales en los revistas. Bien, y lo tercero que hicieron es, bueno, según la teoría de la cooperación en la competición, si ahora metemos algún tipo de tarea en el cual los grupos tengan que cooperar, eso reducirá los conflictos y se cumplirá el rechazo entre grupos. ¿Y qué tipo de tareas se nos ocurren a estos bichos? Pues, el camión que lleva la comida al campamento se ha quedado atascado en el barro. Entonces, hay que hacer una cadena o hay que hacer no sé qué para sacarle. Y venga, todos a sacar el camión. O se ha roto el agua. Hay que hacer una cadena de cubos para llevar el agua al campamento. Ese tipo de cosas. ¿A qué conclusión llegan? Porque se les acabó el campamento. A la conclusión que llegan es que, con tiempo, con tiempo, porque las manifestaciones de rechazo y demás disminuyeron entre los grupos. No desaparecieron por completo, pero disminuyeron. Y decía que, con tiempo, podrían conseguir, podrían darse el caso de que, realmente, ambos grupos se fusionaban. Este experimento, por ejemplo, y esta teoría, es la que se aplica cuando en Sudáfrica termina la parjeite. ¿Vale? Para que veáis de dónde vienen estas cosas. Bien. Vale, y, pues, muy bien. Pues, en Sudáfrica la parjeite, pero en mis clases, ¿qué? ¿Vale? La misma teoría comienza a aplicarse al ámbito educativo. Más tarde. Hasta aquí se está aplicando al ámbito de la regulación de conflictos. Pero hay un señor que es este, David Johnson, que es discípulo de... 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 de Deutsch. De Morton Deutsch. De hecho, Morton Deutsch dirige su tesis doctoral. ¿Vale? Este señor es muy famoso. Es uno de los que marca las líneas de cooperación. Ahora viene a España y cobra una pasta. Eh... Y este dice... ¿Y si aplicamos esta teoría al ámbito educativo? Es decir, ¿y si generamos situaciones en las cuales los niños y niñas tengan que trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes? ¿Mejorará el aprendizaje? Ese es su planteamiento. Bueno, aquí le recomendaron cambiar la foto de perfil. Eso no ha traído color. El color aquí, aquí se ve. En el año 69 se le une su hermano. Entonces, si oís la cooperación, están los hermanos Johnson. ¿Vale? No son Johnson & Johnson los de... Pero sí son Johnson & Johnson. Por curiosidad, también. Hay una tercera, Johnson, que es Oluvet. Si veis algún libro, Johnson & Johnson y Oluvet. Oluvet es Johnson también. Es la hermana. Lo que pasa es que emplea el apellido de Casal. Pero es otra Johnson. Y ahora hay el chico de uno, no sé si es David o el Roger o no sé yo, que también es otro Johnson. Entonces hay Johnson & Johnson & Johnson & Johnson. ¿Vale? Por si no suena. Estos están marcando la Johnson nación. Bien. ¿Qué tenemos en los años 70? Pues en los años 70, fijaros. No sé si alguien hace investigación. ¿Hay alguno que haga investigación por ahí? No. Qué suerte. Vale. Entonces no sabéis qué es la APA, ¿no? Qué suerte te he dicho. La APA es la American Psychological Association. ¿Vale? Estos desgraciados son los que te dicen cómo tienes que citar. Y si citas más no te publica un artículo ni patas. ¿Vale? Entonces este simposio de la APA es lo más de lo más. O sea, es donde va toda la gente guay. Y en los años 70, a mediados, ya había algunas personas que trabajaban en cooperación que aparecen en ese simposio. Están de Reyes Edwards, que si no os suenan, Slavin no suena. Robert Slavin. Bueno, pues ahora os sonarán. Pues estos son los mentores de Slavin, que es uno de los referentes en aprendizaje cooperativo. Están los Johnson. ¿Vale? Está Aronson, que igual os suena por el puzzle de Aronson. ¿Vale? El puzzle de Aronson. Este hombre estaba trabajando en el tema de la cooperación para evitar la segregación de estudiantes mexicanos en las escuelas de California. ¿Vale? Empieza a utilizar la cooperación y utiliza el puzzle de Aronson para eso. Y está Elizabeth Cohen, que esta os suena menos. Pero al que os suena... Ay, no me sale ahora cómo se llama el de las... Gartner, el de las inteligencias múltiples. Gartner sí, ¿verdad? Ese sí, Cohen no suena. Cohen falleció, hará como 7 años. Cohen trabajó con Gartner, cuando todavía no era el proyecto de inteligencias múltiples, pero si leí los libros de Cohen sobre cooperación, hay que leerlo en inglés, no es tanto en castellano. Está lo de las inteligencias múltiples ahí. En este año. En este año, señor. ¿Vale? Trabajó en el proyecto 0 con Gartner y con más gente. ¿Vale? A finales de los 70 ya hay grupos específicos que están trabajando en el aprendizaje cooperativo. Está el grupo de Aronson, en la zona de California. Los Johnson, Slavin, este que está en Israel. Gartner y Keigan, que también os sonarán. Ese tiene una página web que le vende hasta a su madre, si se va a tocar. Es tremendo. Él ha dicho, lo de la educación está bien, pero lo que funciona es la cooperación entre empresas. Eso da pasta. Y lo enfoco por ahí. Pero bueno, también se puede aplicar a la educación. ¿Vale? Y en el año 71 se celebra el primer congreso de esta asociación, que es la Asociación Internacional para el Estudio de la Cooperación y la Educación. Se celebra en... Esta asociación existe. Te puedes inscribir, ¿vale? A la asociación existe. Y se celebró en Israel, en Tel Aviv. ¿Vale? Eso es como estábamos en los años 70. A partir de ahí se avanza. Hoy en día, si vais al aprendizaje cooperativo actual, os vais a ir a esto. Una teoría de Johnson & Johnson, que ya lo llaman la teoría de la interdependencia social, que avanza hacia esa teoría que había hecho... ¿Qué es lo que dice? Pues lo que decíamos al principio. La interdependencia positiva de metas es una condición necesaria. ¿Vale? Eso de los objetivos míos, individuales, vinculados a los de grupo. Pero no es suficiente para que eso funcione. ¿Vale? Y entonces, ¿cómo hago yo para saber que es suficiente para que funcione? Eso de generar metas cooperativos. Pues, ¿qué hacen estos señores? Estudian mogollón de grupos. Muchos. Se quedan con los que funcionan muy bien y con los que funcionan muy bien. Y los del medio los quitan. Entonces, empiezan a analizar. ¿Qué características están en estos grupos que funcionan muy bien? Y no están en estos grupos que funcionan muy mal. Y viceversa. ¿Vale? Y comparan. Y llegan a la conclusión de que es fundamental esa interdependencia positiva de metas. Sí. Pero además es necesaria lo que ellos denominan una interacción promotora cara a cara. ¿Qué significa? Cuando nosotros estamos juntos, en lugar de criticarnos respectivamente, o cuando alguien no sabe nada, es que eres tonto. ¿Os suena, no? De algo. Bueno. ¿No habéis ido a trabajar en un grupo? Sí. Sí. ¿No? Eso que te dicen que tiene que funcionar y no funciona nunca. Eso. Pues eso. ¿Por qué? Pues cuando alguien tiene un problema, animamos, ayudamos, apoyamos, en lugar de criticarnos efectivamente. ¡Joder! Nos ha tocado con este. ¡Cabra! Es imposible hacer un trabajo. ¡Quita, quita! Que ya hago yo eso. ¿Vale? Eso no es una interacción promotora. Es una interacción destructiva. Siguiente cosa. Tiene que haber una responsabilidad personal e individual. Nadie puede escudarse en el trabajo de nadie. No puede ser que él haga el 80% del trabajo, él el 15%, ella el 5% y yo ponga el nombre. ¿Vale? Tienen que tener unas habilidades sociales y de trabajo en pequeño grupo. Que además con el aprendizaje cooperativo está demostrado que se tiene, se trabajan y aumentan, con lo cual podemos plantear metas de aprendizaje más amplias que favorecen el aumento de las habilidades sociales, que a su vez nos permiten metas de aprendizaje más amplias y crecen como un aspirado. ¿Cuál es el problema? El problema es, ¿y cuáles son esas habilidades mínimas? Porque no los pone con ningún lado. Eso no viene. Desde mi punto de vista, esto no es científico, es de mi experiencia. ¿Vale? Yo creo que como mínimo, 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 para poder hacer aprendizaje cooperativo necesitáis que los grupos haya dos condiciones, dos habilidades. Primero, se tienen que respetar. No hace falta que se lleven bien. ¿Vale? Pero se tienen que respetar. Si no se respetan, no va junto. Y segundo, tienen que ser capaces de tomar decisiones. El cómo da igual. ¿A piedra, papel o tijera? Vale, muy bien. Pues a piedra, papel o tijera. Lo que no puede ser es que en un grupo se estén media hora para decidir que si la A la ponen con negrita o la ponen cursiva. Y el trabajo tiene que durar una. ¿Vale? O sea, no puede ser un claustro de profesores. Vamos. Que está acercado por una hora discutiendo y cuando dicen, oye, que faltan 10 minutos, en esos 10 minutos se llegan todas las soluciones. Oye, oye, un claustro para que empiece a las 3 menos 10 y las 3 hemos acabado igual. Pues no. Pues igual. ¿Vale? Como mínimo eso. Después ya les enseñaremos eso de la democracia. Lo que diga la mayoría. Y luego ya les enseñaremos que lo que diga la mayoría no siempre es lo más justo. Y entonces en grupos pequeños, o en grupos muy grandes, muy grandes, claro, no podemos hacer, pero, consensuar todo. Pero en grupos pequeños se pueden consensuar cosas. De forma que ahora cedo yo un poquito y luego cedes tú un poquito y así los dos estamos contentos. ¿Vale? Pero eso ya os lo explicamos después. Primero piedra, papel o tijera. Pipa, fuera. Venga, va. Negrita. Y luego ya veremos. Y luego tiene que haber un quinto elemento que es, este inicialmente no estaba en esa teoría de la interrepensión social. Lo añadieron luego. Que es el procesamiento grupal o tabulación grupal. ¿Qué significa eso? Dentro del grupo se hace un análisis de las conductas que se han manifestado. ¿Vale? Y se relacionan con lo que ha sido positivo para alcanzar la meta y lo que ha sido negativo. ¿Y eso qué le permite al grupo? Le permite reforzar aquellas conductas que les han funcionado y comenzar a hacer planes para modificar aquellas conductas que no les han funcionado. Si son muchas las que no les funcionan, se priorizan. ¿Vale? Y entonces establecen mecanismos de autoevolución y coevolución para ir haciendo esto. ¿Se va entendiendo? Seguro. Cerrado. Vale. Recapitulamos. Aunque hay antecedentes previos, el punto inicial es la teoría de la cooperación y la competición de mordones. ¿Vale? Esa teoría se aplica en diferentes ámbitos. Uno de ellos es la investigación para la paz y el conflicto. Eso genera un tipo de juegos, entre otras cosas, que es el juego cooperativo. El juego cooperativo, os acordáis que ahora mismo lo estaban los hippies jugando con él, ¿no? Y hay un señor que igual os suena, que se llama Terry Orley. ¿Suena Terry Orley? ¿A quién le suena Terry Orley? ¿A ti te suena Terry Orley? ¿Y a los demás no os suena Terry Orley? Sí. ¿No le conocéis? ¿No le conocéis? Este también ha hecho carrera. Este señor estudia la motivación en el deporte y la desmotivación de los niños en su tesis doctoral en el año 74. Entonces llega a la conclusión de que hay niños que van muy contentos a hacer deporte. ¿Vale? Ahí en el año 74 van felices al deporte escolar. Niños de 7, 8 años que se apuntan a béisbol, a fútbol americano, a fútbol magma, a fútbol, a lo que sea, a básquetbol. Y dejan, abandonan el básquetbol, a lo que se han apuntado y cualquier deporte. Y además de mala leche. Porque no juegan, porque reciben comentarios de los compañeros, porque... Y dice, es que el deporte está estructurado como un deporte profesional. Las ligas para los niños. Ahora mismo eso ha cambiado mucho. Pero en los años 70, de ahí dos, pues imagina. Vean, aquí hay experiencias muy buenas. De fair plays y cosas. No digas que no. Es más que un referente en eso. No te quiero ni contar cómo están. Como va a trabajar. Vale. Entonces este dice, ¿y qué hacemos con esos niños? ¿Qué es por dentro? Pues le tenemos que dar alternativas. Porque claro, tienen que hacer movimientos. Y ellos lo que quieren es moverse, pero lo que no quieren es recibir ese tipo de comentarios. Entonces, buscando alternativas, llega a los juegos cooperativos de los hippies. ¿Vale? Y lo empieza... Pero claro, este señor no es hippie. Este es un psicólogo social que trabaja en la Universidad de Ottawa. Y además tiene prestigio. Entonces, como ya no lo dice los hippies, lo dice él. Ah, ya es otra cosa. Ya se puede hacer. ¿Vale? Entonces, en los años 80, en Ottawa hay un grupo que se dedica a generar juegos. ¿Sabéis qué es el Kimball? ¿De dónde viene el Kimball? ¿De qué país? De Canadá. Ahí va. ¿Y en qué año se crea el Kimball? En los años 80, ahí va. Qué casualidad, ¿no? Pues eso. Y de ahí entra, se traduce ese libro mucho, y entra en la educación física. ¿Vale? Y por el otro lado, lo que se hace es aplicar esa teoría al ámbito educativo. Se investiga. Y eso genera el aprendizaje cooperativo. ¿En qué áreas? En todas, menos en la educación física. ¿Vale? En lenguaje, en idiomas, en matemáticas hay mucho, en ciencias sociales, en ciencias naturales, hasta en música. Y después, diez años después, en educación física. ¿Vale? Se encuadraba mucho, y ahí entraba en la educación física, por las dos veces. Bien. ¿Y ahora cómo estamos? Ya hemos entendido un poco de dónde viene esto, los conceptos clave. Mirad, ahora mismo hay un concepto que, desde mi punto de vista, va a ser un concepto clave, que es el de modelo pedagógico. ¿Vale? ¿Vale? Eh... Si os sonarán los estilos de aprendizaje de... De música... En estas cosas, no? Que ya está en un poquito... Bueno, pues... Ahora ahí se avanza un poquito más. Y se habla de modelos pedagógicos. ¿Qué es un modelo pedagógico? Véis que la definición de... Y de... Tampoco sería mucho. Diferentes maneras en que un docente integra, eso sí, en un todo. ¿Os acordáis del este, del COFTA? Una unidad. En el cual las interacciones entre sus miembros pueden variar. Pues aquí lo aplicáis. En un todo, de forma global y coherente, fundamental, todo lo que hace el profesor, los diversos factores, influyen en un proceso de enseñanza para promover un aprendizaje. ¿Vale? O vale. Y eso que sí dice. Pues mira. Significa que normalmente nosotros, en metodología, nos estamos centrando aquí. En el proceso de enseñanza. Y estos señores... Esto es el artículo del 2011. No es... No es... Demasiado antiguo. Estos señores dicen. Ya, pero es que el proceso de enseñanza está condicionado. Y a su vez condiciona, como mínimo, dos grandes variables. El contenido, que se está trabajando, y el contexto en el que se está trabajando. Pongo un ejemplo. ¿No os ha pasado que en función del contenido aplicáis un estilo de enseñanza u otro? Sí. ¿Vale? ¿Y no os ha pasado que el mismo contenido, en cuarto A, lo trabajáis con un estilo de enseñanza, y en cuarto B con otro? Simplemente porque en cuarto B hay un alumno que tiene unas características determinadas que dices, es que con este alumno es casi mejor hacerlo de esta otra manera. Es un alumno, ya, ya. Es un alumno que tiene algunos derechos que los demás. Entonces, si no perjudica a los demás, el demás beneficia a este alumno, lo hago de otra manera. Y trabajo el mismo contenido. ¿Vale? Es decir, todo esto está interrelacionado. Y, claro, en función del contexto general, pues también, a mí me gustaría trabajar mucho con apreciación cooperativo. Pero llego en una escuela, donde, por ejemplo, hay una escuela en Valladolid, que es una escuela de niños chicanos y además chicanos marginales. Que van, cuando van, ¿vale? Aparecen un día, otro día se aparecen. Y, claro, pues lo primero es tener el control de la clase. Porque eso es un desmadre. Cuando estaba ahí, primero no puedo aplicar la apreciación cooperativa. ¡Ala, voy a pasar! Pues no. No importa que empezar aplicando una metodología directiva y dando pequeños pasos hasta ir, hasta que vayan asumiendo autonomía y unidad, responsabilidad. Porque no es todo. Al final, la clase no es una clase. ¿Vale? Y, sin embargo, yo estoy en otro centro y, digamos, que eso sí lo tiene, pues puedo ir y avanzar más deprisa o puedo hacer otro tipo de cosas. ¿Vale? Es decir, el contexto condiciona, el contexto individual también condiciona, un alumno puede condicionar, el proceso de enseñanza y el contenido condiciona también el proceso de enseñanza. Bien. Claro. ¿Y cuáles son esos factores que deben ser incluidos en un modelo pedagógico? Pues este señor, Medler, que es un referente en metodología a nivel mundial, plantea. Primero, dentro del modelo pedagógico tienes que tener una fundamentación teórica, que está basada en evidencia científica. O sea, el a mí me parece que está muy bien, pero para generar un modelo, ese a mí me parece tiene que haber sido investigado. Segundo, en función de lo que dice la investigación, yo espero unos resultados. A mí la investigación me dice que el aprendizaje cooperativo contribuye a logros sociales. Pues yo entiendo que si utilizo el modelo de aprendizaje cooperativo, además de aprendizaje motor, van a adquirir aprendizajes sociales. Entiendo eso. Necesitaré un contenido para alcanzar esos aprendizajes. Necesitaré unas actividades que concreten ese contenido para alcanzar esos resultados esperados. Plantearé mi rol durante las clases y plantearé el rol del alumnado durante las clases. ¿Vale? Esto lo que va a determinar van a ser, junto con la estructura de tareas, van a ser los estilos de enseñanza. Plantearé un tipo de estructura, de tipo competitivo, de tipo cooperativo, de tipo individualista, diferentes tipos de estructura. Insisto, dependiendo de esa fundamentación teórica, dependiendo de lo que yo busque, necesitaré instrumentos para evaluar si estoy alcanzando esos resultados o no los estoy alcanzando. Y además necesitaré algún mecanismo para ver cuánto me estoy desviando del modelo teórico ideal. Porque a lo mejor resulta que me funcionan las cosas y me he desviado del modelo teórico ideal. Con lo cual a lo mejor se tiene que corregir el modelo teórico. ¿Vale? No te hacen nunca caso, pero a lo mejor se tiene que corregir el modelo teórico. Bien. ¿Lo veis en las tres grandes variables? Os lo he puesto. Primero, ¿por qué un profesor aplica un modelo o aplica otro? Pues porque depende de su concepción de la educación y de la educación física en particular. Entonces, seguro que en vuestras cabecitas, lo digáis o no lo digáis, entendéis la educación de una determinada manera. Y cada uno la entiende de una determinada manera. ¿Vale? En función de cómo entendamos esa educación, o sea, ¿para qué dudamos? Esas cuestiones filosóficas y metamísicas. ¿Y qué papel es el de la educación física en esa educación global? Pues yo plantearé, pues creo que deberíamos ir por aquí. Bien. ¿Está fundamentado científicamente eso? ¿Hay evidencias? Oye, pues busco. Ah, pues sí. Sí que hay evidencias. En función de eso establezco que en mis clases tienen que existir unos dominios prioritarios. No unos dominios de acción motriz, ¿eh? No es lo de la persiología motriz. Los dominios me refiero a el ámbito motor, el ámbito social, el ámbito cognitivo, o el ámbito afectivo y motivacional. ¿Vale? A lo mejor, para mí, yo entiendo que la educación física lo que tienen que hacer es deportistas de élite porque en las olimpiadas tenemos que tener muchas medallas. Y entonces que la escuela debe convertirse en un lugar donde detección de talentos. Entonces, para los talentos voy a hacer no sé qué cosa y para nosotros voy a hacer otra cosa más adecuada a su nivel de posibilidades. Puedo entender eso. ¿Vale? Si entiendo eso, pues busco fundamentación científica, que la hay. Hay estudios que dicen que eso de invertir en deporte de base es tirar el dinero. Que si yo quiero medallas en las olimpiadas lo que tengo que hacer es invertir en caballo ganadores, a los que destaquen. Y todo a ellos. ¿Vale? Curioso, ¿eh? Pero si esa es nuestra mentalidad, pues... El dominio prioritario es el motor. Lo demás me importa tres pequeños. No, yo entiendo que la educación es otra cosa. Entiendo que los niños tienen que relacionarse socialmente, que la educación física sirve para eso. Bien, pues entonces el dominio prioritario... Y hay fundamentación física, sí, la hay. ¿Dominios prioritarios? Pues el motor, el social y el afectivo maturacional. A lo mejor el cognitivo me interesa un poquito menos. En función de todo esto, plantearé los estilos de enseñanza que generalmente uso. No significa que este no le usa porque no me cuadra. ¿No vas a utilizar nunca metodología directiva? No. Pero por norma general no utilizaré metodología directiva. Pero si necesito usarla en determinado momento, claro que no uso. Pero no es lo habitual. ¿Vale? Eso con respecto al proceso de enseñanza. Con respecto al contenido. La estructura de tareas, el tipo competitivo, cooperativo, individualista y cómo secuencio esas tareas. Hago una progresión. Hago una secuenciación en espiral. Hago... ¿Vale? Y luego con el contexto, por dos características principales. Las características generales del contexto. Estoy en una escuela rural, estoy en una escuela urbana, estoy en una escuela que tiene estas características. Mi escuela sociocultural. Eso que las oposiciones te ponen para los proyectos. Eso. Y luego las peculiaridades de algunos estudiantes. Insisto. Un estudiante puede condicionar mis clases. Que a mí una compañera me dijo, hombre, yo no voy a cambiar mi forma de dar clase después de 40 años por un estudiante. Y yo le dije, por uno no sé, por mi hijo sí. ¿Vale? Porque mi hijo tenía esperanza. Digo, por uno no sé, por el mío sí. Verás tú como si pidió traslado. O sea, el año siguiente no es tú. ¿Vale? Si es tu deber. Si no sabes hacerlo, yo te explico cómo. Pero de que lo tienes que cambiar, no lo voy a decir. Bien. Y en función de eso, planteo unos resultados esperados. Y procesos de evaluación. Primero, para ver si se han encontrado esos resultados. Cuánto nos hemos desviado de esos resultados. Y luego, cuánto nos hemos amoldado al modelo teorítico. ¿Vale? ¿Esto está más o menos claro? ¿Alguna dudita? ¿No? Seguro de haberse entendido algo. Muy bien. ¿Y qué modelos pedagógicos hay? Bueno, pues dependiendo de los autores, pues hay diferentes modelos. Mendler, os decía, es el de metodología a nivel mundial, yo creo que el más importante. Pues plantea ocho modelos. Vais a ver que algunos os suenan. Por ejemplo, os suena la enseñanza comprensiva, ¿no? El deporte, el modelo comprensivo, los juegos modificados, esas cosas. ¿Sí? Os suena también el modelo de responsabilidad personal y social, de Edison. ¿Vale? Y hay uno, no vamos a ver la instrucción directa. Estos funcionan. Según qué situaciones funcionan. Y hay uno que es el aprendizaje. En España, este artículo es del 2016. Estos autores, Fernández Río, Férez Pollo y Abuela, plantean cuatro modelos básicos, que ellos denominan básicos. Básicos los denominan en función de la extensión que tienen. Es decir, el aprendizaje cooperativo se trabaja en muchas escuelas en España. ¿Vale? Pero hay otros, que los llaman emergentes, que no se trabajan en muchas escuelas. Pero no con el tiempo. Como modelos básicos plantea el aprendizaje cooperativo, el modelo de investigación deportiva mediante enseñanza comprensiva, sobre todo modificados y demás. El modelo de desarrollo de educación deportiva. Y el modelo de responsabilidad personal y social de ellos. Esos son los cuatro modelos que aparentemente se están trabajando en otros sitios en España. Y entre los emergentes plantean la educación de aventura, plantean el modelo de alfabetización motriz que viene de Canadá, plantea el estilo actitudinal de Ángel Pérez Pollo, plantea el enfoque ludotécnico de Alfonso Valero para la enseñanza del atletismo, plantea la educación para la salud. Estos modelos ahora también son punteros, como el tema de la física y salud y escuelas saludables y demás. Y plantean otro modelo. Uno de los autores que no está aquí es Antonio Méndez, pero vamos, es compañero de Fernández Río, que comparte un despacho. Un modelo de autoconstrucción de materiales de Antonio Méndez. Pero veis que hay uno que vuelve a estar ahí, que es la aprendizaje cooperativa. ¿Y qué es eso de la aprendizaje cooperativa? Pues la aprendizaje cooperativa sería un modelo pedagógico en el cual los alumnos, los estudiantes, aprenden con sus compañeros, de sus compañeros y para sus compañeros. ¿Vale? Si solo aprenden con sus compañeros, no sería aprendizaje cooperativo. Sería un trabajo en grupo. Aprendo con mis compañeros. ¿Vale? Insisto, aprendo también de mis compañeros y aprendo para mis compañeros. O, en otra definición, es un modelo pedagógico en el cual los estudiantes trabajan en pequeños grupos. Esos pequeños grupos normalmente son heterogéneos. Y en esos pequeños grupos los estudiantes trabajan juntos. ¿Para qué? Para mejorar mi aprendizaje, pero también el aprendizaje del resto de mis compañeros de grupo. Es decir, tengo una doble responsabilidad. Mi aprendizaje, pero yo también soy responsable de su aprendizaje, de su aprendizaje y de su aprendizaje. Yo trabajo con ellos, aprendo de ellos, y aprendo para ellos. Esa doble responsabilidad. Si esa doble responsabilidad no existe, no podemos salvarle a aprendizaje. No vamos a entrar en investigaciones y demás, pero simplemente deciros que en el aprendizaje cooperativo hay lamentación científica que le relaciona con una serie de logros en el ámbito motriz, el rendimiento motor y la aprendizaje motor. Yo no creo, yo no he encontrado evidencias de que con aprendizaje cooperativo se aprenda más que con otros modelos pedagógicos a nivel motor. No he encontrado. Está la cosa y ahí. Sí puedo asegurar, por lo que he leído, que no se aprende menos, pero yo no he encontrado artículos que digan se aprende mucho más que con otro. Esto está claro. Sí puedo decir no se aprende menos. Pero cuando te viene alguien y te dice no, no, se aprende mucho más. ¿Dónde pones? Normalmente a nivel motor está la cosa y ahí. Sí es cierto que hay algunos aspectos que en el aprendizaje cooperativo se aprende mejor. No tanto hay otros modelos que también lo hacen, como el modelo comprensivo. Es a nivel de transferencia, es decir, lo que yo aprendo lo transfiero a otras situaciones distintas y a nivel de estabilidad del aprendizaje. Lo que yo aprendo dura más tiempo. No se me olvida. Pero, por ejemplo, para gestos técnicos el aprendizaje cooperativo no es mejor que la enseñanza directiva. No es peor, pero no es mejor que la enseñanza directiva. Donde barre el aprendizaje cooperativo a otros modelos es en el ámbito social. Entonces hay estudios que demuestran que mejoran las relaciones interpersonales y las habilidades sociales cuando se trabaja con el aprendizaje cooperativo. A nivel de inclusión del alumnado con discapacidad en las clases de educación física ahora mismo es el modelo por excelencia, es el que te da más juego para poder incluir alumnos que tienen necesidades educativas específicas en las clases de educación física al mismo tiempo que los demás. Y luego, pues, mejor el tema de clase también es de este tipo. Y luego, a nivel también afectivo-motivacional. Existo, mejora el autoconcepto, se ha demostrado que mejor el autoconcepto a nivel general y el autoconcepto físico también y la motivación hacia la práctica motriz. Cuando trabajas con el aprendizaje cooperativo, los niños y las niñas están más motivados a hacer práctica motriz que cuando trabajas con otros modelos. Pero insisto, a nivel de aprendizaje y rendimiento motor, no hay estudios desde mi punto de vista que evidencien que funciona mejor que otros. y ahora vamos al ki de la nuestra. Hasta aquí estamos hablando de dónde venimos, qué somos, qué cosas hay, muy teórico, y hay que ver, hay que comparar qué se hace, o sea, del hay que hacer, los teóricos dicen hay que ir, hay que ir, al acentos. Este señor es un profesor en Chiapas, en el sur de México. Aquí tenemos un señor con corbata en un congreso global, un experto, que dice a los profesores que hay que trabajar de una determinada manera haciendo esto y 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 que si no lo haces así no lo estás haciendo bien. ¿Vale? Y luego tenemos a un profesor de habla que bueno, pues intenta jugar con algo parecido para caídas pero como tiene un para caídas pues han sido las madres las que han cosido con tela de esta cosa con los niños que tiene y que hace lo que buena me dice. ¿Vale? Vamos a hacer una... ¿Que pueda frío o si sobra? Vamos a ver. Vamos a hacer una dinámica de aprendizaje cooperativo que sirve para clase normal, ¿eh? No, en la educación física estamos de pie. Se llama Levanta ti y comparte. Pues yo hago una pregunta. Aquella persona que sepa alguna respuesta a esa pregunta se pone de pie. Por ejemplo, yo puedo decir animal y mamífero. Yo me sé animal y mamífero. Preguntas a uno. El perro, vaya, justo el único que me sabía. Si ya no me sé más, me siento. Si sigo sabiendo más cosas, yo sigo de ti. ¿Vale? ¿Se ha entendido el asunto? Sí. O sea, ahí hay que escuchar, Porque no puede decir el perro y luego ya el perro. Ya no has escuchado algo. ¿Cuántos trabajáis las personas que trabajen con aprendizaje cooperativo que se pongan de pie? Sí, sí. ¡Venga! ¡Aupa! ¡Aupa! Y si es que agacho así a mi lado y de vez poco, ahí va que me siento. ¡Aupa! Vale. Voy preguntando, voy preguntando qué hacéis para trabajar. Solo decís una cosa. No empecéis. Pues yo hago esto, 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 esto. Y entonces los demás se van sentando, se van sentando y al final solo hago. ¿Vale? Una cosa que haces tú cuando trabajas con aprendizaje cooperativo. ¿Puedes decir un número? ¿Un número? Sí. ¿Tres? El tres. Te tocó. Una estructura que yo acabo de estar en. ¿Una estructura? ¿No sabes? El pool de de Anosol. Vale. Él trabaja con el pool de de Anosol. Si alguno... No, yo además hago otras cosas. Puedo seguir de pie. Si ya soy al pool de Anosol, mejor. Vale. Otra cosa. Ya tienes que usarlo. Pero yo, yo me... Es que me ayudaba a eso. Otra cosa. Es igual. Tú dilo ya. ¿Haces malabares o pombas? ¿Haces malabares o pombas mediante retos o...? Retos. 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 Resolución cooperativa de problemas. Vale. Ya, ya, como te iba así... Yo genero situaciones de conflicto para que no piensen entre todos y no me vamos. Este es bueno. Este es bueno empezar. Vale. Oye, voy por orden según voy llegando cuando le toca ya se va a sentar. Entonces me pasó con este y ahora voy para allá y ya al otro. Voy a cambiar el turno. Allá. Yo hago una... Una de las actividades que hago con las pequeñas de primero de la ESL es que tienen que hacer... Le llamo la frase corporal. 200 minutos tienen que escribir en el suelo colocándose. Ajá. Entonces la que... Una les dirige, se van cambiando... Y con el cuerpo hacen letras, ¿no? Eso. Es una actividad de tipo cooperativa. Vale. ¿Y tu compi? Yo, algo muy concreto que se me ha ocurrido cuando hacen volteretas finos y tal les ayuda a ayudarse y en equipos de tres y así se van a ir a otro. O a dos cosas. Y puede hacer que una persona esté fuera observando y ayude y indicándose. Bueno, este año hemos intentado experimentar un poquito con los desafíos físicos cooperativos. Era una experiencia que había trabajado el año pasado un profesor que está aquí y bueno, mirando un poquito de información así pues hemos probado un poco. ¿Tienes desafíos físicos cooperativos? Es un tipo de resolución de problemas que veremos pero es un poquito más compleja, un poquito más. No es una cosa puntual sino que ya lo plantean un poquito más a nivel general de forma oía didáctica por ejemplo o algo así. ¿Vale? ¿Por ahí? Intentamos cuidar el tema de los agrupamientos. ¿El tema de agrupamientos? Grupos heterogéneos en sexo y competencia motil. ¿Vale? Entonces trabaja un grupo y dentro de unos grupos metes unos condicionantes. ¿Vale? ¿Y allí? Uno de los juegos que hacemos es juegos de equilibrio en banco sueco en grupo y por ejemplo tienen que ponerse por orden alfabético sin bajarse por estaturas sin bajarse el fondo. ¿Vale? Esas son actividades de tipo cooperativo. ¿Vale? Vamos a ir viendo lo que yo cuando he preguntado algunas cosas ya me habéis dicho pero otros profesores me dicen otras cosas. Por ejemplo hay gente que te dice yo hago aprendizaje cooperativo porque hago juegos sin ganadores juegos donde no ganan y pierde nadie. Eso es de orden. Es un juego cooperativo un juego donde no ganan y pierde nadie. Yo no estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que en el juego cooperativo ganamos todos o perdemos todos. ¿Vale? Y de hecho el hecho de emplear ganar y perder al niño se le va la olla hacia la competición que son sus experimentos previos. Entonces yo prefiero utilizar frases como vuestro propósito es vuestro objetivo es ese conseguir que ¿Vale? Pero al fin y al cabo sería eso. Es un juego cooperativo. Se tienen que ordenar por estatura. Pues si lo hacen han ganado y si no lo hacen han partido. Juego sin ganar. Ha habido aquí un compañero que ha dicho yo intento que mis alumnos ayuden. Mis alumnos entre ellos. Bien rotando papeles haciendo co-evaluación rotando papeles o bien Pepito es muy bueno haciendo esta tarea pues yo le digo que ayude a Juanito que no es tan bueno que tiene más dificultades. ¿Vale? Hay profesores que dicen yo en mis clases trabajo a aprendizaje cooperativo porque hago un refuerzo siempre de valores. Da igual estamos trabajando con lo competitivo pero yo el fair play le digo a ella que qué bien lo ha hecho porque se ha preocupado por Juanito. Le digo a él que qué bien que ha dado una indicación a Manolito. ¿Vale? Otros no, yo es que meto juegos alternativos. Entonces el nivel de dificultad de exigencia técnica en los juegos alternativos es más pequeño y como es más pequeño permite que niños que no tienen esa habilidad técnica puedan jugar puedan participar pero de verdad no estando ahí en medio del campo mientras pasan la pelota. ¿Vale? O sea, realmente participan. Y luego así con juegos alternativos juegos modificados todos hay otros como habéis dicho vosotros desafíos físicos cooperativos. Hay otros que dicen actividades de tipo cooperativo hacer una frase corporal ordenarnos por estaturas jugar con el paracaídas lo que se nos ocurra. Hay algunos que dicen nosotros trabajamos por proyectos planteamos un proyecto el proyecto de malabares y dentro del proyecto organizamos grupos y ahí se las entiende. ¿Vale? Otros ha habido alguno que ha dicho yo aplico el puzzle de ambos técnicas y técnicas y técnicas de aprendizaje cooperativo. Otros yo en mis clases trabajo siempre con aprendizaje cooperativo siempre trabajamos en grupo ¿Vale? Alguno de aquí hay un poquito más lejos trabajo en grupo pero dentro del grupo introduzco algunos elementos de heterogeneidad y otros plantean tutorías entre iguales que aquí no lo dejo nadie es decir vamos a hacer una unidad de fútbol entonces ¿Cuántos hacéis fútbol? ¿Vale? Entonces vosotros os vais a encargar cada uno de un grupo de tres personas entonces ¿Tú qué sabes? Yo te elaboro el material o te buscas el material tú y tienes que plantear que este grupo de tres personas todo el mundo haga esto y haga esto el que aprende no solamente es el que el que está recibiendo la información del otro sino que el otro al mismo tiempo que da información necesita procesar esa información corregir errores y eso le favorece también el aprendizaje ¿Vale? Esto es lo que dicen los profesores que hacen que dicen que hacen aprendizaje cooperativo ¿Vale? Y cuando llegas al teórico del turno y te dice pues no ya te has jorobado y dices tú o sea toda la vida haciendo esto y ahora resulta que no es Tyson que es un neozelandés que ahora mismo es el máximo referente en aprendizaje cooperativo a nivel teórico lo que te dice es una sesión con aprendizaje cooperativo uno tiene que generar un aprendizaje activo aquí algunos sí ¿Vale? ¿Qué es el aprendizaje activo? Pues que los niños sean los protagonistas de su propio aprendizaje pero de verdad no eso de lo digo te queda muy bien en la oposición pero luego lo que dice el profesor cuando dice el profesor y como dice el profesor pues entonces ya no es un aprendizaje activo lo que obliga a trabajo práctico a reflexiones a promociones bien dentro de ese aprendizaje activo lo que va a hacer el profesor es marcar como mínimo tres tipos de metas motrices sociales y cognitivas dice Reis es decir si en la sesión aparece explícitamente alguna meta motriz alguna meta social y alguna meta cognitiva lo siento mucho pero no es aprendizaje cooperativo a los pastilleros ¿Vale? después lo que hace es para generar ese aprendizaje activo implica alcanzar estas metas trabajan en pequeños grupos obligatoriamente cereogénicos no preferentemente como dicen los hermanos sino obligatoriamente tienen que ser cereogénicos el rol del docente es el de facilitador no da respuestas orienta el aprendizaje como en forma de preguntas si da respuesta lo siento pero ya no es aprendizaje activo y entonces ya no es aprendizaje cooperativo hay que generar en esas metas una interdependencia positiva ¿os acordáis de la teoría? es decir todos los que están en este grupo tienen que tener claro que a mi me beneficia ayudarles y a ellos les beneficia ayudarme a mi y luego hay que promover hay que introducir tareas que promuevan responsabilidad entonces hay que introducir esas tareas de procesamiento grupal que estábamos hablando de ver que es lo que está pasando que aspectos tenemos que corregir como los vamos a corregir es decir procesos de auto-evaluación y de co-evaluación y si no estáis haciendo nada de esto o poco de esto o no estáis haciendo esas discusas va, va toma, toma algo suspenso entonces se te van a las malos pies es esto lo mismo claro este no está en clase pues ya está luego luego da un taller y ya está ¿vale? ya pero entonces todo lo que hago yo esta que hace una cosa súper chula sale de que con el cuerpo para que tengan conciencia corporal ah no, no, no te fastidia eso no tienes que trabajar más ¿eh? por lo menos tienes que escribir un libro una frase no les vale un libro corporal ¿vale? bien la pregunta es ¿es posible compatibilizar teoría y práctica? esa es la pregunta del millón que yo creo que sí ¿vale? pero no desde la teoría insisto como os he dicho al principio de arriba abajo y de abajo arriba pero al mismo nivel o sea tan experto es el que está teorizando como eres tú en tu clase el teórico no es el experto en tu clase el experto en tu clase eres tú que sabes más que el teórico ¿vale? el otro sabe mucho de fundamentación y te puede decir no, mira es que eso que estás haciendo no está bien porque según no sé qué teoría contradice y entonces te va a pasar anda, pues es verdad no sabía yo y es verdad y es verdad que me contradice y entonces por eso me pasa a mí esto claro pero tú le puedes decir al experto ya pero es que cuando hago eso me pasa esta otra cosa ¿vale? hay una anécdota de esto que es el de la inclusión que cuenta que que llegó a una escuela y él tenía un becario ahí en el despacho entonces el becario dice oye es que ¿qué trabajas para la inclusión? y tal me digo de una escuela es alucinante alucinante como tiene el tema de la inclusión pero pero genial o sea hacen unas cosas entonces allá que se va a ver la escuela y cuando llega cuando llega a la escuela se queda así ¿vale? y no dice nada cuando vuelve al despacho el becario ya de turno dice bueno es que no dice nada y ya le pregunta ¿de qué le ha parecido? y dice estoy intentando ver cómo encajo esta práctica en la teoría ¿vale? pues igual eso es lo que hay que conseguir hay que conseguir aunar de abajo arriba y de arriba abajo pero al mismo ¿cuál es el planteamiento que yo hago? pues que dejemos de hablar ya de aprendizaje cooperativo y hablemos de algo mucho más global que es el enfoque de cooperación de pedagogía de la cooperación ¿eso qué implica? en primer lugar implica simplificar el modelo para el docente o sea el docente yo os he soltado un rollo antes y mira que lo he simplificado claro yo llevo 25 años haciendo esto entonces yo digo bueno tampoco lo estoy haciendo mucho ya ya pero tú que es la primera vez que lo escuchas pues tú a ver cuando llegamos a los vídeos vale a ver si salen niños ya de una vez hay que simplificar con las competencias lo mismo no es que la competencia y además hay sus competencias y variables y subvariables ítems y rúbricas y luego para cada rúbrica hay que poner una escala del 0 al 6 pues al final ¿qué? mucho o poco este 4 4 4 y 5 ponle 5 venga así ya está evaluada las competencias ¿vale? ¿cómo se simplifica ese modelo? a esa simplificación del modelo hay que establecer unas fases de aplicación que faciliten precisamente esa aplicación al profesor a esas fases hay que unirlas a una serie de recursos prácticos estoy en esta fase hago estos recursos o tengo estos recursos estas estrategias eso que va a generar una transformación progresiva de la práctica porque hay profesores que dicen yo es que meto esto y el primer día que meto juegos cooperativos es la leche conflicto no eso es más que conflicto ¿vale? está mal lo hago mal yo ahora en el colegio mío estamos con el aprendizaje cooperativo a nivel global y a mí me decían una maestra Carlos es que a mí me sale todo mal digo no no a ti te sale todo bien que no que no yo tengo un montón de problemas te está saliendo bien si no tuvieses problemas la primera vez que lo haces es que no lo estás haciendo o sea lo normal es que te sugen problemas la estructura lógica del alumno no es cooperativo porque lleva un montón de años haciendo otras cosas entonces él intenta responder con su estructura lógica entonces genera problemas claro eso es lo normal lo que tienes que dar es respuesta a los problemas entonces cuando tú intentas hacer mucho de golpe pues tienes muchos problemas es mejor ir haciendo pequeñas cosas y solucionando pequeños problemas que no grandes problemas de golpe ¿vale? si eso unes que tú no tienes mucha experiencia pues la señora dice mira yo voy a volver a esto porque por lo menos la clase la tenía control y luego esa transformación progresiva de la práctica puede ir si queremos unidas a procesos de formación del profesorado ¿por qué? porque la mayoría de los que no hacéis aprendizaje cooperativo es porque en formación inicial nadie os ha enseñado nada de aprendizaje cooperativo algunos a lo mejor hasta os hablaron de ellos pero el profesor que os hablaba no hacía aprendizaje cooperativo bien ¿qué es exactamente el enfoque de copedagogía? pues es un enfoque que aspira a convertirse en un modelo pedagógico que se orienta a promover por un lado que el alumnado aprenda a cooperar y por otro lado que utilice las habilidades asociadas a la cooperación para aprender una serie de contenidos curriculares en nuestro caso del área de educación es ese aprender a cooperar cooperar para aprender que si os suena este lema ¿no? porque está por todas partes por ejemplo la Universidad de LIC tiene un programa que es ACCA aprender a cooperar cooperar para aprender ¿sabéis dónde viene este lema? del que todo el mundo habla y nadie sabe dónde viene este fue el lema del segundo congreso de la Asociación Internacional para el Estudio de la Cooperación y Educación que se celebró en Utah en el año 82 ese era el lema del congreso ¿vale? es aprender a cooperar y a cooperar bien os decía en un modelo tenemos que definir para qué educamos para qué sirve la educación física bien pues en este modelo de copedagogía planteamos desde mi punto de vista para qué sirve la educación la educación debe servir para generar ciudadanos capaces de desenvolverse en sociedades democráticas y capaces de transformarlas a mejor de mejorarlas ¿vale? para eso sirve la educación es decir este modelo no se puede aplicar en Corea del Norte porque su modelo será otro no digo no sé si mejor o peor pero eso ¿vale? yo entiendo esto y qué principios se mandan de ahí o sobre qué valores tenemos que sentar a la sociedad democrática pues el valor de libertad justicia igualdad y dignidad habrá otros pero como mínimo esos cuatro ¿vale? no solo te respeto sino que te tengo que tratar dignamente y segundo principio en España la educación es obligatoria hasta los 16 años ¿cierto? vale pues si es obligatoria hasta los 16 años y la educación y los responsables educativos tienen que dar respuesta a todos y cada uno de nuestros alumnos y alumnas con independencia de sus características hasta los 16 años a los 16 años haces con él lo que quieras me da el pero hasta los 16 por ley lo haces y si tienes que cambiar la metodología por un alumno la cambias siempre y cuando no perjudique a los otros ¿vale? y eso es responsabilidad de las administraciones educativas sí estoy hablando del gobierno central de los gobiernos autónomos de los gobiernos provinciales de los gobiernos locales de todos los gobiernos ¿vale? a la ONU todo pero también de las escuelas y de un servidor ¿vale? que no es Dios y que llegara hasta donde llegue pero es mi responsabilidad y me pagan por eso ¿vale? para educar a los niños rubios altos y guapos no hacen falta maestros el buen maestro está con los que tienen problemas ¿qué tal médico tienes? yo bien no voy nunca ya veremos que tal médico tienes el día que te pase algo igual pasa con los maestros ¿vale? de ahí ¿en qué pilares se va a sentar este enfoque? pues en dos inclusión y cooperación ¿vale? a nivel general la educación oye y en la educación física ¿qué papel juega la educación física en ese modelo? pues mira nosotros tenemos que generar cuando tengan los chicos de 10 años personas motrizmente competentes ¿vale? si saben mucho de matemáticas yo soy el carrero de matemáticas pero nosotros como mínimo motrizmente competentes ¿y qué es eso? motrizmente competentes pues mira que tengan una adecuada condición física tampoco hace falta que sean grandes atletas pero una adecuada condición física que utilicen que utilicen sus habilidades motrices tengan habilidades y estresas básicas que les permite hacer múltiples y variadas actividades que disfruten con esas actividades que esas actividades que tienen les permitan aprender nuevas modalidades hacer otras cosas que tú no les has enseñado pero que con eso que saben ellos puedan transferirlo y aprender más cosas que tienen que tener conocimientos a nivel de salud de su propio cuerpo que tienen que ser críticos con la publicidad y con el modelo corporal que venden un modelo corporal o un modelo de éxito deportivo estilo Messi Cristiano Ronaldo pues mira no una persona normal feliz contenta toda la vida que disfruta haciendo ciclismo o saliendo a correr o como ahí el Joseba tirándose por el parapente pues vale que disfruta de una actividad física y que y que tienes un comportamiento ético con otras personas que hacen actividad física y si haces actividad física en el medio ambiente bueno en el medio ambiente eso es una persona posiblemente competente no me hace falta grandes atletas siguiente cosa tengo que lograrlo para todo el alumnado sin excepción es decir si este llega hasta aquí hasta aquí milagros insisto no vas a hacer es decir si un niño va en silla de ruedas no le vas a poner ahí no tienes maestro hace así pues vaya tío camina mira no pero con la silla de ruedas hará cosas pues vale y claro que las hace hay que hacerlo de forma apropiada no vale cualquier medio para y en educación física deberíamos enseñar algo más desde mi punto de vista que habilidades motivos que amplificamos estas cuatro cosas creo que definen lo que para mi es la educación física dentro de ese modelo general de educación y nuevamente aparecen dos pilares inclusión y cooperación fases sandrita si anda no porque haga yo milagros es que tenía un esguince y entonces en el tiempo del esguince digo no el tiempo del esguince estás con la silla de ruedas pero porque si no se aburre está ahí sentada pues está ahí con la silla lo digo porque si luego la vais a andar y se ve está ahí milagros no no es que ya estaba antes del esguince andaba después del esguince así que acá ¿vale? ¿qué fases creo yo que podíamos introducir? primero la fase de conflicto había un compañero que ha dicho yo planteo conflictos para luego provocar regulaciones provoco conflictos bien esa es la primera fase desde mi punto de vista segundo una comprensión de la lógica de la cooperación tercero una aplicación lúdica de esa cooperación sería el juego cooperativo cuarto un aprendizaje mediante la cooperación eso es el aprendizaje cooperativo ahí sí metemos el modelo de Dyson si queréis pero fijaros todo esto que sí que estáis haciendo desde mi punto de vista si encaja en este enfoque de cooperativo y os diré os diré por qué porque si os pregunto por qué ya hacéis ese tipo de actividades o por qué tú hacéis ese tipo de actividades casi con toda seguridad me vais a responder porque yo veo porque quiero que todos mis alumnos participen y además lo hagan activamente porque yo me estoy dando cuenta de que hay niños que tienen problemas y de esta manera sí consigo que alcancen objetivos sí consigo que se relacionen que es la filosofía del aprendizaje cooperativo es decir no vais desencaminados y por último habría una quinta fase que sería de autonomía y transferencia autonomía del aprendido y transferencia a otras situaciones en las cuales el docente no está en eso bien por qué partimos de conflicto porque yo creo que en muchas de las situaciones que nos encontramos en la escuela llevan al niño a pensar y a la niña a pensar que lo que sabe no lo tiene que compartir con los demás y de lo que le están pidiendo es ser mejor que los demás es decir esa estructura de meta competida y digo en la escuela ya no digo a nivel social cuando en el telediario Messi Cristiano Ronaldo ocupan el 90% del tiempo los reportes ¿vale? digo en la escuela por ejemplo el no copiéis ahora ya menos pero el no habléis los exámenes son individuales a ver quién acaba antes a ver quién lo hace mejor en la escuela ¿vale? entonces lo primero es cambiar ese chip y explicar por qué necesitáis cambiar de chip por lo menos en mis clases ¿cómo se hace eso? con la actividad de estructura compartida y mucha reflexión y mucha verbalidad ¿vale? ¿hasta aquí entendido? ¿qué es una actividad de estructura compartida? ¡ah! ¡ah! vale vamos a ver vamos a hacer un juegue vais a pensar solamente en una cosa puede ser algo colectivo pero no digáis la paz cuidados las cosas que lo que sea más importante para vosotros pero una no elijáis entre papá y mamá podéis decir los padres o la familia pero no como esa ¿vale? lo que sea más importante para vosotros cuando lo tengáis lo metéis en una mano yo os aconsejo la mano no dominante pero si queréis accederlo en la dominante da igual y cerráis el puño bien cerrado y os ponéis de pie ¿vale? no estéis cuatro horas para pensar que es lo más importante pero que la uno ya lo tiene claro es yo soy a mi 10 yo soy a mi 10 no tengo las dos vale cuando lo cuando lo tengáis os ponéis en parejas ¿de cuánto? pareja de dos ¿de cuánto? ¿de cuánto? ¿de cuánto? ¿de cuánto? pero los de primaria sabemos por qué las parejas hay que decir pareja de dos ¿verdad? en secundaria yo creo que ya lo tienen ya saben que las parejas de dos pero los de primaria está dudando ¿parejas de cuánto? entonces ponéis en pareja de dos pero agarrad tenéis la pareja de dos porque si no al final van a ser pareja de tres y la vais a liar me parece que esa fila es impar y esta me parece que era impar vale ¿estáis? vamos a ver ¿estás con tu pareja? bien ponte frente a frente con tu pareja y la cuestión es la siguiente con unas reglas que yo voy a decir no se pueden incumplir las reglas que ya os veo yo venir vale con las reglas que yo os diga en el tiempo que yo os diga desde que yo diga empezáis hasta ya ya es ya se acabó ¿vale? no sigamos que nos conocemos si es que alguno se viene arriba se viene arriba y la liamos ¿vale? desde ese tiempo de empezáis hasta ya vuestro objetivo es conseguir abrir la mano de la otra persona ahora reglas esto es esta regla menos sangre y violencia muy violenta ¿vale? no se ve yo fui a la jornada así mira meto yo un ojo es que en México me pasó una la clavó las uñas la otra la otra no habría la mano ni para atrás menos sangre y menos violencia fuerte 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 vale todo vale entonces tres dos uno launch que ya Verantwortung ¿vale? ¿no? vamos ¿vale? 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 ¡Ya! 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 Esto es la silencio. Yo hace años que robó ciencia. Y pica silencio. Empieza el cuerpo con la mano levantada. Levanta la mano. Deja de hacer lo que estás haciendo. Deja de tu mano y levanta la mano. Y os calláis. Pues en cuanto veis que la gente... En la atrás estás en la quinta. Y en el momento hay silencio. Y te le pida de espalda y la aquí pasa. Y en 20 segundos están... Vale. Eh... Cambiad de pareja. Buscad otra pareja distinta. ¡Muy bien! 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 , ¡Muy bien! ¡Gracias! Con una tercera pareja que no es ni la primera ni la segunda, pero no vale revancha. ¡Gracias! Pregunta para inteligentes. ¿Alguien consiguió abrir la mano de su pareja las tres veces? Las tres. Poneos de fielos que habéis conseguido las tres. Conseguido las tres. ¡Gracias! 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 Hablar a mi compañero y decirle que él me dejaba abrir su mano y me dejaría abrir la ¡Gracias! 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 ¿Alguien no consiguió abrir la mano nunca? Ninguna de las tres veces. ¡Gracias! 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 ¿Alguien solo consiguió abrir la mano una vez? ¿Qué táctica empleaste normalmente? A la puerta. ¿Sí? ¿Las dos? Sí. Intentar abrir y esas cosas. Vale. Vale, vale. Mirad. Esto es como la vida misma. ¿Vale? Es un juego de estructura compartida. Estructura compartida es que tú puedes utilizar una táctica individualista. En este caso sería de ignorar una táctica competitiva o una táctica de tipo cooperativo. Dejaros que os he dicho vale todo. ¿Vale? Una táctica individualista sería, mira, yo de tus problemas no quiero saber nada. De los míos no quiero saber nada. A mí déjame en paz. Que yo no me meto contigo y tú no te metes conmigo. ¿Vale? Esa forma de abordar las situaciones en la vida la tiene mucha gente. Segunda posibilidad. Que yo compito. ¿Vale? Yo intento arrebatarte lo tuyo y que no me arrebates lo mío. Sería una estructura de tipo competitivo. ¿Vale? Yo mis sentimientos no te los muestro. Y a veces incluso intento que te muestres los tuyos pero yo los míos no te los muestro. Y luego tenemos otra situación de tipo cooperativo. Que sería, yo te muestro ahí ese elemento. Es decir, confiar. Porque a veces tú muestras los sentimientos y yo te digo, abajo, ¿no? Antes abrimos. Una, dos y tres. ¿Vale? A veces te llevas paz. ¿Vale? A veces te llevas paz. Son aquellas que han utilizado la técnica cooperativa. ¿Vale? Y no suele ser lo más habitual utilizar la técnica cooperativa. De hecho, la primera vez no había mucha gente utilizando la técnica cooperativa. Pero luego, la segunda vez, como cambiáis de pareja, yo transfiero lo que he aprendido. Anda, mira, yo no había pensado hacer esto. Pero el compañero lo ha hecho conmigo y ha dado buen resultado. Me ha dado buen resultado, yo transfiero. ¿Vale? Yo no me lo creo, pero, sí, porque si te da buen resultado voy a probar. Si además la segunda vez te ha dado buen resultado, la tercera vez pruebas. Entonces te llevas dos o tres. ¿Vale? Ahora sí me voy a ir sentando porque... Ahora sí lo voy a poner. Mirad. Esto es un cuello de estructura compartida que diseñé a breve. Se llama La Granja. En La Granja los niños empiezan encima de una silla de aula. Reciben unas fichitas de animalitos. Unos son vacas. Otros son perritos. Otros son gatitos. Otros son pollitos. Pero vamos, los animales, con tal de que hagan ruido los animales, no pongáis a serpiente y entonces no sabéis cómo hacer un hombre o... ¿Vale? Eh... ¿Qué les dices? Pues mira, La Granja se inundó. Los animalitos se han quedado flotando ahí en los tablores de madera. Entonces, cada grupo de animal tiene que ir a una de las esquinas que es donde está su refugio. Reglas. No vale hablar. Solo podéis decir el sonido del animal. Es decir, las vacas hacen mu. Y... Y... Y los puestos hacen guau. Y los... Los animales no saben idioma. Es decir, las vacas hacen mu. No hacen guau. Y... Por supuesto no saben hablar como los humanos. Y si tocáis suelo, no se puede tocar suelo. Eh... Como no hay eliminados, lo que haces es que vuelves con tu silla al punto de partida y vuelves a jugar desde ahí. Recocedes hasta el punto de partida. ¿Vale? ¿Se entiende como barcelito? Sí, sí. No es muy... No es muy complicado, ¿no? Bien. Esto es de aquí. ¿Estos de aquí son de aquí? ¡Pues está aquí! ¡Operan todos! ¡Pues está aquí! 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 todos los niños dan esa respuesta pero es bastante habitual que la primera vez que se haga esta sea la respuesta a medida que avanza el juego empiezan a aparecer las primeras conductas de tipo cooperativo que suelen aparecer por necesidad ¿Cuál es el planteamiento? porque luego analizaremos qué es lo que ha pasado hasta que no llegan todos no, para otro entonces cuando ya hay muchos y se ha llegado a Yanira aquí alguno dice bueno, irí a mí que me encuentras os he dicho el objetivo es llegar al refugio yo veo que haya ahí un gato o no sé que era Yanira en ese momento y ahí no pues a alguien se le ocurre normalmente siempre es niña no me digáis por qué pero siempre es una niña que va con dos sillas llega hasta donde está Yanira y se la lleva al refugio y esas cosas ¿vale? de vez en cuando se escuchan situaciones como ya está Vicentín también hay algunos que cuando llegan el primero profe, profe yo ya he llegado yo, yo, yo es un tipo de niño que se llama niño yo-yo también se llama hay otros que se llaman niños a mí, a mí a mí, a mí sacas un balón a mí, a mí, a mí a mí, a mí es un niño a mí, a mí ¿vale? el primero que llega reclama tu atención para que le digas que lo ha hecho bien y ya está algunos llegan al grupo y entonces cuando llegan cantan lo de We Are The Champions y campeones, campeones oe, oe, oe también para llamar la atención de que nosotros hemos llegado situaciones de que tocan el suelo y qué es lo que hace el niño cuando toca el suelo no, no hay que hacer lo siguiente aquí se me ve bien ese es el suelo bueno el segundo estado no es el suelo ¿haces de señorita? la ponte de pie así con cara mala uva y tal pero mira para allá mira para allá entonces mira para allá no mires no me pastillas la esa vale hace así entonces hace así ¿eh? ahora mira ¿haces así? ¿eh? es decir que si el profe está mirando controla la norma y si el profe no está mirando pa' que pa' que ¿vale? muy bien haces bien el maestro ¿qué hacen el resto de los niños? ¡eh! profe tocó, tocó 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 mentira verdad mentira verdad mentira verdad aquí no aquí no hacen eso aquí no 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 toca sube respeta las normas el primer día pasiste por favor hombre ya te he puesto las tienes problemas no te preocupes ya te he puesto la silla ya se me huelo que ya a mí se me da bien esto aquí es ahí ahí y analizamos esa situación es decir ¿qué tres tipos de conductas encontramos? una individualista ¿qué viene a mi cabeza cuando me han dicho el objetivo es que el grupo de animales alcance el refugio? pues lo que llega a mi cabeza es yo tengo que alcanzar el refugio y si yo alcanzo el refugio el resto de los yos de mi equipo alcanzan el refugio todos alcanzaremos el refugio por lo tanto mis recursos para mí para mí y los demás que tengan recursos entonces ¿os acordáis cuando os decía lo de Kofka? uno más uno más uno son tres pero con que uno no pueda alcanzar el refugio ya la hemos fastidiado situación B la que han hecho las niñas sesantes o las que van a hacer aquí estas dos niñas yo no tengo recursos tú no tienes recursos pero juntos tenemos los recursos compartimos recursos situación cooperativa y la competitiva ya es a ver quién llega antes ¿vale? cuestión de respecto a las normas mira hijo si tocas el suelo yo te he puesto normas haz esto coge la silla y vas andando con la silla y alas al refugio la dejas y te subes y ya está ¿pero qué pasa si haces eso? que no tiene gracia Kofka ahí las da las reglas están para que tenga gracia yo creí que vuestro nivel de reto era este era que si tú tocabas el suelo ibas a subir o ibas a regresar si tú necesitas un nivel de reto más bajo yo te bajo el nivel de reto puedes tocar el suelo tres veces o cinco veces o puedes tocar el suelo ningún problema vosotros me marquáis el nivel de reto yo creí que estabais este nivel si estáis a este pues jugamos a este en este hablan o sea eso de hacer el wow eso no puede nadie pero nadie o sea no puedes hacer con tres mil colegios que los tres mil a la ley ya hablen ¿vale? yo pensé que vuestro nivel de reto era porque es más difícil pero si es necesario lo bajamos podéis hablar y ya está porque a los niños no les motiva ganar les motiva el reto el reto puede ser ganar a otras personas ¿vale? pero el reto es otro si yo voy a correr una maratón ¿vale? yo mi reto no es ganar la maratón ni de coña es a ver si llego si una vez llegué a ver si llego antes de lo que llegué la otra vez y yo me marco mis retos ¿vale? y los niños pasa igual entonces ¿con quién explicas con las normas? con el reto siguiente cosa yo os voy a decir las normas me voy a asegurar de que vosotros las entendéis y a mí dejadme en paz de si el balón salió fuera si él la tocó el último paráis el juego y resolvéis el problema yo si es un problema de normas os lo resuelvo si es un problema de no cumplirlas es vuestro problema paráis el juego y cuando terminéis jugamos en educación física quieren jugar en matemáticas esto me parece que no funciona pero en educación física sí quieren jugar entonces va, va que sí que la he tocado yo ¿vale? aquí estamos empezando les tenéis que ver ahora el sexto el sexto no está haciendo juegos de tipo competitivo no tienen ningún tipo de problema nada, cero y ayudan entre ellos y Pepito no toca la pelota toca la pelota y da igual si la pelota se cae porque no tiene que tocar Pepito ¿vale? haciendo juegos donde en teoría no cuentan puntos de modo de ver si les han dicho lo de los puntos no los cuentan ¿eh? este es 5 ¿vale? esta es la vuelta aquí le has enseñado ese hermoso ¿vale? el nivel de reto las reglas de cumplir no sé qué habrá otro día empiezan desde las esquinas y tienen que llegar al medio y como no habían conseguido hacerlo sin hablar porque han hablado pues venga os dejo hablar ¿vale? os dejo hablar creo que no estáis para hacerlo sin hablar y vais a ver como a la vuelta ya las soluciones no son de tipo competitiva porque al profe este parece que le gusta más que hagamos esto ¿vale? 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 Os decía de la transferencia. Estos son de sexta. Es el mismo juego un año después pero además vais a ver, veis esa cosa azul que hay ahí, es que los animales tienen que llevarse la comida también. O sea, además de esas reglas, los animales tienen que llevarse la comida y la comida tiene unas características que si la tocas y se te caiga la puedes tocar, la puedes tocar en todo este grupo. Se lo lío más. Pero ha pasado un año. Es decir, llevan un año sin hacer el juego. Estos que hicieron el año pasado y ahora empiezan sexto y vas otra vez con un juego parecido al que hicieron el año pasado pero más viejo. Y esta es la respuesta que dan. No son los mismos niños. Estos son otros niños de sexto porque claro, los de quinto o de este año... Esa es la fase de conflicto, ¿no? Podemos meter juego estructura compartida. Hemos hecho dos ejemplos, ¿vale? Uno más para adultos y otro más para niños. Pero creo en los juegos. Esos juegos estructura compartida no existen, así es que... Segunda fase, o sea, comprensión de la lógica de la competencia. Lo primero, a la conclusión que hemos llegado en la fase anterior, es que cooperar nos beneficia conmigo. Por lo tanto, si necesito, pido ayuda. Que es una cosa que tenemos que aprender. Muy básica, pero que si no nos lo dicen, no lo hacemos. Pido ayuda. Y el error está permitido. No pasa nada por fallar. Si sabes todo, no vengas a clase. Puedes fallar las veces que tú necesites fallar. Lo único que te voy a pedir es que si te estoy diciendo que para lanzar, acuérdate que el pie al revés... Intenta no fallar en eso, aunque luego tires la pelota para abajo. Ya te explicaré lo otro. Pero en lo mismo que te estoy corrigiendo el error, intenta no fallar. Intenta. No digo que lo consigas. Intenta. Estás botando. Se me va el brazo. Ves que te estás tirando el brazo y se te va a ir el balón. El brazo tiene que ir pegado. Intenta que no se te vaya el brazo. Eso. Intenta corregir eso. Y si puedo, ayudo. Hay cosas que se te estarán muy bien. Yo ayudo. Fumo. Ah, esto te manejo. Yo, yo, yo hago fútbol. Yo ayudo. ¿Quién necesita ayuda? ¿Quién? Yo, es que esto se me da mal. Vale. O a veces pido ayuda. ¿Vale? Tenía un chaval que hacía baloncesto. Este era un crack. Estaba en la selección de castillas de baloncesto y tal. Pero saltar a la coma ni. El tío... Yo ayudo. Una niña. Lo de la coma se me da bien. Llegó luego la unidad donde tenía que estar trabajando bote y demás. Yo ayudo. No te preocupes. Tú me enseñas a saltar a la coma y un poco tío. Esas son las preguntas. ¿Vale? Compresión de la lógica de la cooperación. Y luego hay dos normas básicas. Nadie puede sentirse mal en las clases. Por lo tanto, respeto. Acordaros lo que os decía. Respeto y toma de decisiones. Y segundo, todos nos preocupamos de todos. No puede haber niños pasivos. Por lo tanto, acción. Si esto se cumpliera, tantos libros que hay de bullying, no habría bullying en las escuelas. Ni un solo caso de bullying solamente con esto. Solo si se cumpliera esto. No hace falta hacer tanta teoría. Nadie puede sentirse mal y todos nos preocupamos de todos. Por lo tanto, si alguien tiene un problema, intento ayudarle. Y si no puedo, pido ayuda. Y si no puedo pedir ayuda a un compañero, pido ayuda a un adulto. ¿Vale? Pero nadie puede sentirse mal. Entonces, el niño pasivo no puede existir en las escuelas. O tomas partido para un lado, o tomas partido para otro. Pero mueve. ¿Vale? Todo esto a lo que conduce a generar la responsabilidad individual. Visteis que está relacionado con lo que decían los hermanos. ¿Vale? ¿Qué hacemos en esta situación? Primero, identificamos en las clases situaciones contrarias a la lógica de la cooperación. Si les preguntamos a los niños, cuéntame alguna situación en la cual tú te hayas sentido mal, no te suelen poner mucho. Pero si dices, cuenta alguna situación de educación física en la cual alguien se haya podido sentir mal, sí te cuenta. Si el alguien es otro, sí te cuenta. ¿Vale? En función de esas situaciones que hemos encontrado, lo que hacemos es consensuar las normas. Las normas básicas son esas dos. Nadie puede sentirse mal y todos nos preocupamos por todos. ¿Por qué? Porque operando beneficios. Pero no sabemos. Tenemos que ir aprendiendo. Si esas normas no se incumplen, a partir de ahí, normas. Y Dios pone sus normas. ¿Vale? Eso sí, las normas que pone se cumplen sí o sí. O sea, no me vale que esas otras. Yo digo lo que tú quieres oír y después hago lo que me dé la gana. Muy típico de adulto. Vale, eso no. Si tú has dicho que vas a bajar en silencio, vas a bajar en silencio. Y ya está, si además lo has dicho. Si no, no puedo confiar en ti porque está en mi tiempo. ¿Vale? Lo que me digas lo dices. Vamos a desarrollar habilidades sociales y conductas empáticas. Vamos a reforzar las conductas de tipo cooperativo. Aquí la niña esta le da el balón a este otro porque en este juego normalmente van a poner el balón. Como lo veis que a veces duele a mí. No mucho, pero a veces duele. ¿Vale? Y este día yo veo. Pues le da el balón. Lo normal es que cojo el balón y tiro solo. Pues refuerzas esa conducta, no si la has pegado. En algunos casos hay dinámicas específicas de modificación de conducta. Estas son dos dinámicas que cree. Bueno, esta es una. La del club de los pequeños amigos de la naturaleza. Es una dinámica con el tema de puta. Yo empecé en una escuela que había niños muy conflictivos. Porque normalmente cuando aprueba la oposición, ¿a qué escuela vas? A las que están donde no van ni los lobos. Esa es una posibilidad. O la otra posibilidad a la escuela donde no quiere nadie. Está más cerca, pero ahí no quiere entrar nadie. Curioso. Entonces, ¿qué pasa? Que se da la paradoja de que las personas peor formadas, que acabamos de terminar la carrera, vamos a las escuelas más difíciles. Entonces, esas escuelas no mejoran ni para atrás. Siempre vamos los chumbos y el primer año me toco una de esas. Estuve nueve años, ya me acostumbré. Y creé una dinámica que era... Es conductista, ¿eh? No es constructivista ni... No. Esto lo haces y consigues puntos. Es titula de recompensa. Lo que pasa es que es cooperativa. Es como los cinturones de judo, que vas pasando de nivel, pero todo el mundo tenía que... El profesor tenía que pasar de nivel cuando pasé todo lo mismo. Entonces, hacen preguntas referidas a las preguntas de la clase, individuales. Si tú tienes los puntos, ya se los puedes regalar las preguntas de otra persona o de alguna dinámica. Y luego hay otro elemento que es el equilibrio entre juego justo y juego bien jugado o juego efectivo. Eso os explico ahora un poquito más adelante. Situaciones. Pues, por ejemplo, dinámicas iniciales de clase, como esta. Viste la silla llorada. Vale. ¿Qué están haciendo ahí? Como realmente van... Van con las sillas, cuando suene la música, y cuando para la música, subo encima de la silla y saludo. ¿Vale? Principio de curso. ¿Te pones de pie? Te pones de pie, por favor. Sí. Vale. Subimos encima de la silla, para la música y yo saludo. ¿Vale? Y hay otro chico aquí y saludo. Y hay otro chico aquí y saludo. Y a la chica ni pa' Dios. Y dije yo, Oye, ¿qué cosas? Pasa. A veces. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué haces? Vas liando el juego. Entonces, cuando pare hay que saludar al máximo número de personas posibles. Pero cuidado, que hay que hacer el pie, pie, mano, mano, junto a ese... Y el I se les olvida todo. No sé qué chorrada tiene el I, pero... Cuando estás, que si pie, que si pie, que si mano, que si mano, que si no se que pasa... ¡Iiii! A chicos, a chicas, a lo que pillas. Es decir, vas metiendo una serie de dinámicas en la cual terminan trabajando juntos chicos y chicas que no se dan cuenta. Y una vez que están juntos, ya les puedes meter objetivos y ya no hay problema. Pero, si no haces esto e intentas meter después otra serie de retos grupales, tenéis ese problema ahí. Que no habéis afrontado cuando era pequeño. ¿Vale? Entonces, este tipo de dinámicas, que son dinámicas rompelleros, uno tampoco tiene mucha cosa. Que son muy lúdicas, muy no sé qué, pues vienen muy bien. Si habéis dicho que vais a trabajar juntos chicos y chicas y que no se va a discriminar a nadie, que no se quede no se cual... Aquí estamos metiendo, no sé si se ve muy bien, veis que hay algunos niños... Private! Bien, estas son estrategias, os cuento algunas... por no ir muy bien decía propuestas de juego justo y de juego efectivo el juego efectivo es aquel juego que consigue el resultado que busca estamos jugando a baloncesto, tenemos que ganar otro ¿vale? pero si somos 5 contra 5 y en el equipo está Vicentín que es un tolón, y cada vez que le pasa el balón lo pierde, pues a lo mejor nos interesa no pasar a Vicentín y jugar 4 contra 5 porque igual ganamos y si, sería muy efectivo, pero posiblemente no sea justo entonces, los juegos que planteemos aunque no sean cooperativos, aunque sea de tipo competitivo cuando menos, tendría que promover la participación activa, y activa es activa está participando de verdad desvincular el juego del resultado y luego repartir el protagonismo entonces hay algunas estrategias que permiten esto ¿tengo que meter todas? no, yo voy metiendo, voy combinando, voy quitando, voy poniendo pero son ideas, por ejemplo lo más fácil si jugamos con un balón y juegan 24 pues si metemos dos balones tocará más el balón y si metiésemos tres tocará más el balón ¿vale? luego, no puede el juego perder su esencia al revés si no tengo tantos balones reduzco el número de niños en los grupos aplicación de hándicaps si yo encesto entonces ahora solo puedo votar con la mano no dominante si vuelvo a encestar me transformo en estatua pivotante y el objetivo es transformar en estatua pivotante la canasta a todas las personas del equipo introducir reglas específicas la más normal que encontráis es el que todos tocan antes de tirar todos tienen que tocar pero hay otras por ejemplo juego el béisbol pie o el béisbol, normal ¿qué pasa cuando uno le pillan entre base y base? que lo crujen, vamos lo dejan ahí más tieso que uno no ¿dónde te ha pillado entre base y base? congelado te quedas ahí el que viene por detrás te tiene que agarrar de la mano y te lleva y ya sois como una persona que va entre base y base esto está muy guay porque al principio la cadena es de dos pero luego una cadena de dos la pican ahí en medio del camino y se queda congelada no se puede mover y detrás viene una cadena de tres tiene que formar una cadena de cinco y ya cuando dan la vuelta completa entonces ya se pueden soltar ¿vale? y en ningún momento nadie deja de jugar los niños más pequeños bueno yo tengo a Huguito que este niño la motilidad que tiene es como un niño de 5 o 6 años ahí pongo bases intermedias ¿vale? unas bases intermedias y Huguito puede pisar en las bases intermedias y para él es base es que eso es injusto porque yo también quiero bases intermedias las necesitas usarlas o sea si tú necesitas las bases intermedias ningún problema yo voy a usar bases intermedias ah no yo es que no las necesito pues entonces veis que Hugo si no le están matando siempre y en la cadena no puede ir porque le lleváis a rastar le llevan así como Superman ¿vale? o le llevamos porque este año sí llegaba a base pues ese tipo de cosas delimitar es parte de la actuación es dividir el campo en cachos y cada uno está jugando en el cacho cuidado con los cachos en los que dividís y variar el sistema de puntuación por ejemplo si estáis jugando al baloncesto imaginad que los puntos el partido de baloncesto será igual pero los puntos de un equipo sean los los puntos del jugador de ese equipo que menos puntos lleve o sea en el baloncesto suman los puntos individuales pero pues imaginad que fuese igual la misma regla es todo exactamente igual pero los puntos de un equipo son los puntos del jugador de ese equipo que menos puntos lleve entonces un equipo uno ha metido 5.000 otro 6.000 otro 7.000 otro 8.000 y otro 1 pues llevan 1 por force ¿vale? y en el otro equipo uno ha metido 4 otro 6 otro 8 otro 4 y otro 10 lleva 4 es decir hubiera ganado ese equipo ¿hay algún entrenador de baloncesto? ¿vale? entonces tácticas tú te tienes que ir a juego efectivo ¿eh? peligra tu cabeza ¿vale? o sea te cesan pero echando leches tú necesitas ganar ¿tú qué harías? ¿qué táctica defensiva harías? ¿qué táctica defensiva harías? con estas reglas es decir el baloncesto ahora la FIBA ha decidido que me va a hacer caso a mí y a partir del próximo mundial se va a jugar de esta manera toda la regla son exactamente igual que el baloncesto normal pero el sistema de puntuación es de este entonces ¿tú qué táctica defensiva harías? defender a 1 claro los 5 a 1 entonces si eso tú lo hacen en clase ¿tú qué haces? no, no otra regla defensa individual no vale defender 5 a 1 ¿vale? en la NBA antes no sé ahora en la NBA antes no permitían defensa 2 a 1 ni defensa a cosas vale entonces tú que eres muy inteligente y has estudiado para esto ¿tú qué harías? pondría siempre al mejor ahí está este sí has estudiado más de los buenos al mejor le pongo con el Vicentín este con que el Vicentín no lo note el otro equipo tiene 0 entonces si los equipos están más o menos igualados tu respuesta como profesor ¿cuál es? vale defensa 1 a 1 pero cada uno dice que el jugador del otro equipo le tiene que defender entonces como el otro equipo ahora otro Vicentín ahora si el Vicentín prefiere que le defienda a Michael Jordan pues dice no, no a mí es Michael Jordan vale es decir ¿qué quiero decir con esto? que esto son estrategias pero si los chicos son listos y hacen planteamientos tácticos normalmente no llegan a los niveles de entrenador FIBA pero vamos si llegasen tú das nuevas respuestas sobre esas también para lo que sea vincular el juego del resultado hay algunos juegos como el que marca se cambia de equipo ¿vale? reducir al mínimo la posibilidad de victoria pues por ejemplo lo que os decía baloncesto el sistema de puntuaciones que tiene que hacer un parcial de 20 a 0 o sea gana el equipo que antes era un parcial de 20 a 0 si quiero hacerlo aplicar el tanteo esto les encanta lo del tanteo por azar encestas y tiras un dado a ver cuántos puntos has metido marcas gol y tiras un dado entonces marcas 6 goles pero te dan 6 y uno te ha jorobado el otro te mete uno le sale un 6 y ahora empatas 6 ¿vale? y ya si les quieres jorobar más si es par sumas pero si es impar es ostras ¿me interesa tirar o no me interesa tirar? es que igual no me interesa tirar mantener, mantener, mantener cuidado va a salir impar y la liento me la juego me la juego me la juego me la juego vale pero al final lo que estás buscando es desvincular al juego del resultado aumentar el número de equipos anda como el Kipal tres equipos en lugar de dos tres el Kipal es un juego cooperativo es un juego competitivo gana un equipo y los dos pierden pero utiliza algunas reglas para esto para aumentar la participación porque los cuatro tienen que estar en contacto con la pelota cuando golpea para jugar a empatar jugar a empatar es en un partido de baloncesto un equipo lleva diez puntos y el otro cero ¿vale? si tú anotas como la canasta vale dos puntos un punto te lo sumas y un punto se lo restas pero tú no puedes tener más de diez y el otro menos de cero entonces si anota el de diez sigue yendo de diez cero diez cero diez cero pero si anota el de cero nueve uno si anota el de uno ocho dos y cuando llegue era cinco cinco se acabó el invento se empató ¿y sabéis lo que hacen cuando llevan seis cuatro y tienen la pelota al de cuatro? no tira mantiene la pelota mantiene la pelota mantiene que se acabe mantén mantén no pasa que se acabe ¿vale? algunos dicen no pero igual igual el que viene después es más guay tira tira a ver tira a ver ¿vale? van a eso o favorecer la igualdad del resultado por ejemplo el equipo que va perdiendo los puntos del equipo que va perdiendo valen doble mientras vaya perdiendo van uno cero dos cero tres cero tres dos porque el equipo que lleva cero ha metido gol tres cuatro ahora mete el que lleva tres cinco le vale doble cuando pierde y le vale uno cuando va ganando ¿vale? son estrategias ¿vale? cositas que se le ocurren a otro propuestas de juego justo para repartir el protagonismo primero facilitar la puntuación es decir Vicentín tiene que anotar por lo tanto si a largo no le da ni para dios pues bueno pues el tablero vale un punto y el largo vale dos ¿vale? entonces por lo menos Vicentín al tablero le da pero que pueda anotar algún punto para su equipo reforzar diferentes acciones porque el que mete gol que bueno eres que has metido muchos gols ya hace este que bien defendió que no se le ve entonces tú refuerza esas acciones que no se ven tan introducir juego en interés pedagógico son el de la moneda seguro que la habéis jugado dos equipos ¿vale? imagínate una cancha de baloncesto uno en una mitad y el otro en otra mitad este equipo recibe una moneda según en qué colegio la moneda que sea de valor bajo y en el otro otra moneda ¿vale? ya si estáis a un nivel ya duro pues ponéis una chapa de Coca-Cola y una chapa de Pantana o sea que así entonces la historia es ¿qué equipo lleva la moneda al fondo de la línea contraria? teniendo en cuenta que cuando yo entro en el campo contrario si a mí me toca me congela y cuando estoy en mi campo de defensa soy yo el que congelo si hay una persona congelada de mi equipo yo puedo pasar tocarle y le descongelo y luego me voy para adelante me voy para atrás ¿vale? ¿qué hace? ¿a quién le da la moneda? al rap o sistema al rap y le pilla y la va a llevar a Vicentín seguro que no luego no se lo dan al rap se lo dan bueno luego dicen yo, yo, a mí, a mí y no, no que tú ya has estado vea a otro que sea rap y ya ha llegado el momento porque claro al final gana uno gana otro llega el momento y dice pues vamos a darse a Vicentín a ver si a Vicentín le pillan no pasa nada porque han pillado antes a todos los rápidos pero si Vicentín llega al otro lado ese diablo de Dios o sea, le sacan el hombro ¿vale? porque Vicentín ha llevado la moneda al otro lado es decir esos son juegos en los cuales niños que normalmente no tienen el protagonismo pueden asumirlo ¿vale? tercera parte hemos entendido la lógica de la cooperación fijaros que hasta ahora no he necesitado si no quiero meter el juego cooperativo puede que sí pero no necesito ahora meto el juego cooperativo esto viene porque hay mucha gente que te dice yo meto el juego cooperativo y hay muchísimos problemas claro porque la estructura lógica de los niños no es de tipo cooperativo entonces si no lo han entendido desvincularlo de esa estructura lógica ellos lo que dan es su respuesta y mi respuesta es ser mejor que los demás hacerlo mejor yo pero es que en el juego cooperativo su lógica interna es otra ¿vale? entonces intento dar mi respuesta a una situación que no tiene esa lógica y salen cosas muy raras ¿eso a qué conclusión me lleva? ¿es que esto no funciona? como me decía uno no lo que te está diciendo es que tus niños necesitan cooperar necesitan aprender a cooperar no saben cooperar si metes un juego cooperativo y no te funciona es porque no saben cooperar vuélvete atrás y empieza una vez que tienes en el juego cooperativo o actividades físicas cooperativas ¿qué buscamos? cooperan para divertirse nos lo pasamos bien y al mismo tiempo desarrollamos habilidades sociales desarrollamos relaciones interpersonales y desarrollamos una serie de habilidades de trabajo en equipo y lo hacemos jugando tenemos juego cooperativo resolución cooperativa de problemas de forma puntual problemas de forma puntuales o ambientes públicos este es un jueguito donde llevan unos saquitos ahí encima en la cabeza y cuando se les cae les tienen que les tienen que rescatar otro y se lo pone y a ver si no se les cae y luego el profesor va pastillando se los tira yo les fastidio la cooperación es lo que tiene cuanto más le fastidia más le gusta bueno estos son juegos con paracaídas situaciones en las cuales tú te tienes que adaptar al compañero en este caso en este caso van unidos por una cuerda yo cuento garras picas menúsas así y no se les puede salir a las cuerdas porque si se hay aaaah pero aquí tienen que indicar si abrían tus manos y van a morir ese es uno que se ha caído aaaah tiene que dar su indicación en lo que los manos pueden hacer hay diferentes niveles esto es una resolución de problemas son retos cooperativos pero en este caso lo podemos hacer de forma puntual de conseguir que la colchoneta pase por encima del listón sin que se caiga o saltar o pasar al otro lado de la colchoneta quitamiedo sin que se caiga la colchoneta quitamiedo profe yo es que esto no sé si lo voy a hacer no te estoy pidiendo que tú lo hagas te estoy pidiendo que vosotros lo hagáis que es distinto tú solo no puedes pero vosotros sí podéis y nos vamos ya a ese aprendizaje cooperativo de Dyson ¿os acordáis lo que decía Mender modelo pedagógico en que los estudiantes aprenden con sus compañeros de sus compañeros y para sus compañeros ¿por dónde empezaría yo? primero los juegos cooperativos reforzar los componentes esenciales del aprendizaje cooperativo esa interdependencia positiva la interacción promotora la responsabilidad individual las habilidades de trabajo en pequeño grupo y la co-evaluación y auto-evaluación y el procesamiento grupal ¿vale? después podemos meter técnicas estructuradas técnicas estructuradas son de sota caballo y rey primero se hace esto después se hace esto después se hace esto y ya está ¿vale? hay un modelo de aprendizaje cooperativo que se llama estructural el marcador colectivo es que hacemos grupos y los grupos hacen un trabajo cooperativo por ejemplo van golpeando un globo y cuando llegan a un arco tienen que atravesar el el globo tiene que atravesar el arco lo dejan en el suelo y siguen, siguen, siguen y si se les cae el globo tienen que volver a lo anterior y en dos minutos o tres minutos cuentan el número de puntos que hacen y se suman lo de todos los núcleos ¿vale? es un marcador colectivo si me voy a tres vidas en tres vidas esa es su marca base entonces tienen que conseguir mejorar esa marca o pierden vida repiten cambiando la de los tríos y si consiguen mejorar su marca imaginaros que han hecho 42 y ahora hacen 54 su nueva marca es 54 y no han perdido vida vuelven a hacerlo su marca es 52 su marca es 54 pero han perdido una vida le quedan dos vidas más y no tienes que hacerlo necesariamente en la misma clase ¿vale? ¿qué conseguimos? que si vamos en grupo de tres lo que yo hago con ellos cuando yo cambio lo aplique esto no se ha funcionado y a mí me ha dado más punto que cuando estaba allí pues es que se me ha cubrido que mejor podemos además son listos se dice se me ha cubrido lo que hacen es lo que han aplicado de los trabajos traerse luego podemos meter desafíos físicos cooperativos ya no como problemas puntuales sino como unidad didáctica con unos materiales de auto-evaluación de auto-evaluación con unas fichas con unos sistemas de marcar lo que se está haciendo o una reflexión más importante que no resumen de problemas y luego ya podemos meter técnicas más complejas como puede ser el prude de Adelson como puede ser la sensación recíproca complejo en el sentido de que tienen una mayor autonomía a la hora de tomar decisiones ¿vale? pero veis que lo que dice Adelson está en la fase 4 del modelo que yo he usado hay dos experiencias pero vamos a ver una yo creo que no va a dar bien una es la de combas en el quinto y otra es la de acro-gymnasia en sexto luego veis el final de la acro-gymnasia y ¿cómo se implementaría una unidad de aprendizaje cooperativo? ¿cómo la implemento yo? de combas antes de empezar la unidad planteo una serie de objetivos y responsabilidades individuales una serie de los materiales un esquema de trabajo que va a guiar al alumnado que es la primera vez que trabaje con materiales específicos sino con verbalizaciones sobre lo que tiene que hacer y cómo fue hacerlo. Unas tablas de control para ir anotando resultados y unos cuestionarios individuales y grupales para el tema de la corporación y la corporación. Aquí veis algunos de los materiales. Ahí pone un reto, hay dos retos. Uno es saltar con cuerda individual de cuatro formas diferentes y disponen de cuatro medias sesiones de clase. Y el otro son de tres formas diferentes de salto por parejas y disponen de cuatro medias sesiones de clase. Y vienen las responsabilidades individuales. Tú tienes que enseñar a las personas del grupo que no sepa saltar. Tú tienes que decidir las cuatro formas de saltar de forma individual. Tú tienes que ayudar a las personas que tienen dificultades. Y tú tienes que saltar a la forma individual de cuatro formas diferentes. ¿Vale? Veis que en lugar de objetivo pone reto. Nuestro reto es... Aquí pondrían los nombres y este es el esquema de trabajo. ¿Vale? Lo que va es una secuencia de acciones donde a veces se responde sí o no y en función de si es no se vuelve para atrás o se sigue y tú la vas siguiendo. ¿Vale? Esto que evita. Pues evita que se ponga uno a jugar a indios y vaqueros con la cuerda. Porque tú vienes y dices a ver, ¿dónde viene esto en el esquema de trabajo? No lo pone esto. Aquí no pone jugar a indios y vaqueros. No lo pone. No lo pone. ¿Lo puedes cambiar? Sí, pero con mi autorización. Tú preguntas. ¿Hemos pensado que en lugar de decidir las cuatro formas diferentes podemos decidirlas de una en una? Decidimos una y cuando ya la dominemos pasamos a la segunda y decidimos la segunda. ¿Os parece lógico eso? Sí, ¿no? Pueden hacerlo. Pues sí. Oyes, hemos decidido que nosotros tres sesiones vamos a tocarnos las narices, pero la cuarta vamos a hacer todo y nos va a quedar estupendamente bien. ¿Eso es lógico? No, no tanto. Esta es una tabla donde van a ir anotando los saltos que van haciendo, aquí anotan el número de intentos que han hecho, la tercera mejor marca, la segunda mejor marca, la primera mejor marca, la fecha. ¿Cómo se implementa? Se hace un test inicial de salto, saltar tres veces hacia adelante y tres veces hacia atrás. Creo que es que yo no sé saltar. O sea, dejarás tres ceros para adelante y tres ceros para atrás. Claro, a ver, no sé. Y eso cuenta para la nota. Pero hijo, ¿cómo te va a contar para la nota? ¿Te he enseñado ya a saltar? Bueno, pues yo no puedo contar. Es para evitar que en un grupo coincidan cinco personas que saltan muy bien. ¿Vale? Luego se forman grupos de cuatro. Es el grupo ideal, pero a veces no te cuadra. Porque tienes veintidós, tienes que salir cinco. Grupos de cuatro o cinco estudiantes heterogéneos en género y nivel de habilidad motriz. En mis clases hay inmigrantes, pero nosotros no tenemos un problema de que los latinoamericanos se junten solo con los latinoamericanos y los que vienen de África se junten solo con los africanos. Ahí están todos juntos. O sea, ¿sabes que este tema de haber venido de África? Porque es mal oscuro. Pero vamos, podía haber nacido en Albacete, porque juega con todo el mundo, se mueve con todo el mundo. Entonces, como ese problema no leal, pues ¿para qué vas a hacer un heterogéneo en el nivel de profundidad? No, lo hay. Si sí que lo hubiera, también se marca. ¿Vale? Se divide, pero en el caso nuestro no se necesita. ¿Para qué lo vas a hacer? No, para que quede mejor. Quiera igual. Luego planteamos unos roles de responsabilidad individual. Planteamos unos roles de material que coge las cuerdas, que las lleva al grupo y que las tiene que volver a guardar en su sitio, bien recogridas. El animador se encarga de que nadie se desanime. El responsable de tareas se encarga de que ese esquema de trabajo. Y el notador se encarga de anotar los resultados de lo que van consiguiendo y rellenar la tabla de control. Estos roles son rotatorios. ¿Vale? Tenemos también un relator de conflictos que normalmente es el mismo animador, el que se encarga de animar y si hay algún conflicto describirlo todo. Y se plantea un refuerzo en la responsabilidad individual. ¿Por qué? Se les dice que tu nota va a depender del día del examen, del salto individual, pero también de lo que hagan el resto de tus compañeros de grupo. De forma, que si todo el mundo aprueba, tenéis un plus. Tenéis más puntos. Pero si alguien suspende, os descuenta 5 menos su nota. Si te saca un 4, te descuenta un punto. Descuenta un punto a cada uno. Es que eso no es justo. ¿Por qué no es justo? Porque si no quieres saltar, no sabes saltar, ya, pero mira, está entre tus responsabilidades. Si solamente tienes una que es que saltes tú. El resto son responsabilidades del trabajo en equipo. Y luego la otra cosa es, no solo cuenta la nota del examen, cuenta todo el proceso. Tienes nota de examen que también cuenta y cuenta el proceso. ¿Por qué? Porque hay niños que a lo mejor el día del examen se ponen nerviosos. Y ya se has visto que ha saltado bien. Entonces, ¿qué nota tiene? ¿La del día del examen? ¿Qué haría? Van a sus grupos, saltan, anotan. Al final de la clase tienen una hoja como esta. Óscar ha saltado esto, Patricia ha saltado esto, Yasmina ha saltado esto. Esto es del año 2006 esta hoja, ¿eh? Ahora no va a hacer así. Por ejemplo, no pueden dar más de 30 datos seguidos. Pero antes se ponía a saltar y no paraba. Luego relleno la tabla de control. Pues mira, Nubia ha saltado 3 veces, ha hecho esas marcas, de la primera forma, esta de la segunda forma, Yasmina, Patricia. ¿Qué hago yo? Eso va en fundas. Y yo me llevo la funda casi. Entonces, en casa, a cada grupo le hago observaciones. ¿A partir de qué? De las hojas de control que tienen ellos y de mi diario. Porque están los grupos trabajando y yo puedo ir tomando anotaciones. Es una metodología que me permite a mí anotar en un momento en que lo estoy dando clase. O están trabajando solos. ¿Vale? A veces me toca intervenir, pero no suele ser lo normal. Les doy las anotaciones, hicisteis un buen trabajo de equipo el otro día. Os faltó rellenar, no sé quién, para que vayan mejorando. Esto, dije, como casi siempre se repiten las mismas observaciones, pues las hago en el ordenador y hago pop y pega, ¿no? Y me abro tiempo. O se las das a mano, aunque a los dos grupos les ponga lo mismo, o no hacen caso. ¿El por qué? No lo sé. A mano. Si lo haces a mano, o están leyendo los oídos. Sí, sí, sí. Con la de los dos ordenadores. No me digáis por qué es. Es un estudio que se me forman. Bien. Veis un poquito cómo está el asunto. Este es el segundo salto. Salto por Suárez. Hasta aquí vais a ver cómo están colocados los grupos en el gimnasio. Salto por Suárez. 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 A veces tienen problemas, por ejemplo, en este grupo el problema es que se separaban y llegan a la discusión de que tocándose de los hombros no se separan. Claro, pero luego tiramos para abajo, entonces hay que regularlo. Vais a daros cuenta, este es el grupo de cuatro. Este niño es Andrés, que es un niño de educación especial. Piden autorización para poder avanzar a la siguiente fase siempre y cuando haya una persona con Andrés. De forma que ellos van avanzando para ir saltando de las otras formas, pero siempre hay una persona que está con Andrés y se van turnando. De esa forma van ganando tiempo, van avanzando y al mismo tiempo no dejan solo a Andrés. Por eso les vais a ver que están saltando uno para un lado, uno de una forma y otro para otro. Bueno, ahí está rellenando la tabla. Os dije, la primera media sesión va a este y la otra media sesión va a retos de comba larga. En los retos de comba larga lo que se hace es que se juntan dos brujos, se juntan otros dos brujos y el brujo junto se divide en dos cachos. La mitad va para un lado y la mitad va para otro. Entonces hacen retos de cuerda. Aquí lo que van a hacer es intentar entrar sin perder cuerda. ¿Vale? Pues... En los retos de extranjero, ¿vale? En los retos de extranjero, ¿vale? Me voy a ir, bueno, veis que un grupo está allá y otro grupo está aquí, es que alguna vez dicen, sí, solo tienes 12, no, no, otros están a otro lado. Vale, esto es la primera vez que lo hacía, que es intentar en la puerta pasarse el vagón, ¿vale? Para fallar, no lo han hecho nunca. Lo que quiero que veáis es qué pasa cuando falla, en un grupo o en el otro. Insisto, es segundo trimestre, quinto. Habían empezado haciendo lo de las sillas tres meses antes. ¿Habéis visto algún mal gesto hacia los que han fallado? ¿Algún mal gesto por más que los compañeros del grupo en uno o en otro lado? No se ve, ¿vale? Y llevamos cuatro meses. Esto, ¿veis que tenía yo pelo y todo? Esto es del 2006, ¿vale? Es porque vamos hacia cuerda doble. Entonces, aquí está un vídeo donde se ve que toda la clase salta de cuerda doble, pero claro, vais a decir, bueno, ya, pero es del 2006, ¿vale? Os pongo el 2006 porque es el segundo año que hice esto, que es cuando no salía bien. Aquí, si luego alguien lo quiere ver por el tiempo, vais a ver que salta todo el mundo cuerda doble, pero por si acaso, tengo también el de este año. Y ahora sale mejor, porque un servidor tiene más experiencia a la hora de cómo tiene que intervenir, cuándo no tiene que intervenir, cómo tiene que intervenir, ¿vale? Esto es cuerda doble este año. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 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 Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Ahora, recuerdo rápido, ¿no? ¿Señor? Este niño no faltaba nada, este no faltaba nada de nada. Si a nuestro padre quedaba al niño, nada, si a nuestro padre quedaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si alguien no se lo cree, ven los vídeos completos. O sea, terminan saltando todos, no todos menos uno, todos. Con la doble cuerda, saltan cruzado y luego ya hacen cositas. Vale. Tema de los instrumentos de evaluación que tengo. Pues tengo el análisis de las hojas de control, el diario de sesiones, los resultados de los test de salto individual y por parejas y el análisis de los cuestionarios individual y por parejas. Esto no lo voy a poner, está la letra ahí, pero básicamente lo que quiero que veáis es, primero, lo que a mí me parece importante. ¿Os acordáis que os estaba diciendo que necesitamos aspectos cognitivos, sociales y motores? Los alumnos y las alumnas sí perciben lo que han aprendido. Normalmente van a las clases de educación física y matemática y se la han aprendido a hacer fracciones, se la han aprendido a sumar. Y lo que se fija, hemos jugado. Hemos jugado. ¿Qué hemos hecho? Nada, jugar. Para eso no hace falta el profesor de educación física. Ponéis un animador sociocultural y ya está. Y listo. Ahora, salud. Tienen que hacer deporte, tienen que hacer ejercicio, ¿vale? Pues pones a uno que haga chunda chunda y les tengan un cuarto de hora como en México, 15 minutos de activación. El de educación física está 15 minutos activando a profesores y a alumnos antes de empezar las clases. Y luego empieza. Tienen unos índices de obesidad salvajes. 15 minutos de activación. Eso lo puede hacer cualquiera. Pero los alumnos aquí sí perciben. He aprendido a saltar. He aprendido a saltar en parejas. He aprendido a saltar en formas diferentes que no hacía. Y también a nivel social. He aprendido a trabajar en equipo. He aprendido a ayudar a los compañeros. He aprendido a pedir ayuda. Son cosas que te dicen. Siguiente cosa. Y esto se repite en todas las unidades de aprendizaje cooperativo. No suele haber ningún conflicto cuando empiezas. Y cuando el nivel de requerimientos motrices es bajo. A medida que aumenta y tienen problemas es cuando empiezan los conflictos. Por lo tanto, si yo quiero empezar con aprendizaje cooperativo necesito empezar con una tarea que sepa que van a tener éxito. Por eso yo meto las combas en quinto. Si en tercero saltan, ya. Pero a lo mejor nos saltan todos. En quinto sí. No falla. ¿Vale? Y luego ya le esté poniendo tareas donde pueda bajar, a medida que tengan esas habilidades sociales, bajar los requerimientos de habilidades sociales y aumentar el requerimiento motrices. Y otra cosa curiosa. Cuando trabajas estos grupos, trabajan toda la unidad didáctica. Cuando trabajan, pocas personas cambiarían de equipo. Aunque al principio he dejado. Ha tocado con los hijos. ¿Vale? Pocas personas cambiarían. Y fijaros por qué cambian. Mi nota depende de lo que haga él, ¿eh? Y él no es muy bueno motrizmente. ¿Le rechazo? No. No quiero trabajar con gente que se distrae. Con esta no quiero trabajar. No quiero trabajar con gente que molesta y no quiero trabajar con los marimandones. Con los que dicen, ¿cómo hay que hacer las cosas si no me dejan hablar? Si él salta mucho o salta poco, o hace bueno o hace malo, nos da igual. A estos niveles. Después de haber empezado con la lógica de la cooperación, el juego cooperativo y demás. O la motivación aumenta y demás. Este niño, os pongo esta foto, es Alvar. Alvar es un niño autista. ¿Veis esta mesa? Bueno, aquí está la entrada al gimnasio. El primer día de clase se me mete aquí debajo, se queda ahí, se pone los papeles que llevaba en un bolsillo y empieza a pegar papel a tirar, pegar papel a tirar, pegar papel a tirar. No, es que es así. Me dice el modificador de conducta, es un niño autista que esté en clase. Solamente consigue que esté en el gimnasio. ¿Y qué le hago? Pues que esto, le dejo ahí. Sí, sí, con que esté vale. El chico con los juegos cooperativos se metía. Algunas veces se metía, algunas veces no. No te intentes meter en la cabeza del niño, es muy complicada la cabeza del niño. Vale. Está saltando. No consigue coordinar brazos y piernas él. ¿Vale? No consigue. Yo dije, maestro, yo. La pelotita esa de los cuernitos, maestro, salta. Grupo. Isabel, como estructura, es con la que habla, a mí no me habló mucho. Como lo he hecho, solo me habló una vez, en el recreo que me empecé a hablar de las galaxias, de Stephen Hawking no entendía nada, pero la vez que me habla, me voy a escuchar. Veinte minutos con un rollo ahí de espalda de narices. Pero siempre hablaba yo a través de Isabel. Yo a él sí le podía hablar, pero él hablaba a través de Isabel. ¿Qué dice al barque? ¿Qué dice al barque? Está saltando. ¿Qué hace el grupo? Una solución. Como él no sabe dar, buscamos por parejas. Él, en la primera, lo que le hablé con ellos es no... Lo que quiero que consiga él es que salte al relojito. En esas cuatro media sesiones, ahí sí dice adaptación curricular. Sin adaptación curricular, salto por pareja 8,43. Sin adaptación curricular. ¿Vale? Claro, otro grupo que no funcionó tan bien y que motrizmente era muy guay, no sacaron tan nota. ¿Qué aprendieron? Los tres. ¿Cómo es posible que salte y nosotros no? Ah, pues porque ellos han trabajado en equipo y vosotros no tanto. Vale. Eso es lo de la acrofimnasia, pero esto me lo voy a pasar. Porque era un ejemplo, era poner uno o poner otro. Bien. Pero nos vamos a ir al... La última, os he dicho, que es la fase de autonomía y transferencia. La idea es la siguiente. La idea es, eso que hacemos en las clases, que sea capaz el niño y la niña de hacerlo fuera de clase sin que esté el profesor presente. Porque al fin y al cabo, cuando hacemos aprendizaje cooperativo, si hay algún problema, yo puedo intervenir. ¿Vale? ¿Cómo se hace esa transición? Desde mi punto de vista, planteando tareas complementarias y voluntarias, no obligatorias. El que quiera que las haga. Y el que no, no. Han aprendido lo que han hecho en clase con lo de la acrofimnasia, que también parten de cero. No han hecho el sexto nunca acrofimnasia, parten de cero. Y lo que sí os digo es, con eso de la pedagogía del contrato, porque los problemas vienen, es que hemos quedado el martes y es que no vienen. No, porque el martes yo tengo inglés. No, pues ponerlo por escrito. Si yo estoy en este grupo, me comprometo a que todos los martes de cuatro a cinco estoy haciendo el ensayo de no sé qué cosa. Lo que vayamos a hacer. ¿Vale? Eso es un miniatur. Esto es un grupo, lo que ha hecho. ¿Vale? Esto lo hacen fuera durante clase. Insisto, este grupo no, no tiene... Es, ¡Gracias! 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 Vale, nosotros estamos además en un proyecto que se llama Jugar y Convivir, donde presentamos escuelas de diferentes comunidades y hacemos una especie de convivencia no competitiva y demás. Aquí también lo mismo, se apunta el que quiere. Este es el año de estos niños, que nos íbamos a Canarias, entonces como no nos daba el equipaje, pues tuvimos que montar una coreografía. Ellos montan su coreografía, es decir, ellos montan sus figuras y a partir de las figuras montamos la coreografía. Y va con el bañador. Y esta es la de este año. Esta es la última que la han hecho en el mes de junio, la primera semana. Va de los picafiedra para que veáis lo mismo. Es decir, ellos montan las figuras y a partir de las figuras que montan ellos se crea la coreografía. Es decir, no soy yo el que le digo, tenéis que hacer una figura así, vosotros una figura así, vosotros decidís qué figura queráis hacer. Y luego, con las figuras que tenéis, entonces ya se cortamos la coreografía y aquí 45 metros, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡You, mí, ancien! ¡No, no, 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 no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no para los niños que no basta con que tú quieras hacerlo, entiendas lo que quieres hacer y quieras hacerlo. Hay que fallar. Yo le puedo decir a un niño cómo se bota un balón, lo entiende, lo intenta y no le sale. Es aquí lo mismo. Te puedo decir lo que tienes que hacer y no te sale. ¿Vale? Tenemos que saber valorar lo que conseguimos, porque a veces nosotros como profesores no lo vemos. Ya estamos otra vez igual, ya están discutiendo. A que en septiembre cuando volvéis al colegio los niños han crecido. Y algunos han crecido mucho, ¿verdad? Y en los nueve meses anteriores no han crecido nada. Los vemos todos los días. Pues con esto pasa igual. Si tú vas anotando y comparas las anotaciones de final de curso con las de principio y dices, ah, sí, queda mejor. Porque dígate, aquí tenía no sé cuántas anotaciones de problemas y al final tengo, lo que pasa es que como no lo vemos, pues decimos otro problema. Y el mayo. Ya, pero eso es lo excepcional, no es lo habitual. Y antes era algo habitual. Y el planteamiento este, que es un filósofo americano de 19. No existe mejor prueba del progreso de una civilización que la del progreso de la cooperación. Decían que si agarras un ser humano y un monte y le soltases en una isla desierta y tuvieses que apostar quién iba a sobrevivir de los dos, ¿por quién apuestas? Por el monte. Indudablemente yo apostaría por el monte. ¿Vale? Pero si van varios seres humanos y son capaces de cooperar, eso es lo que nos da la supervivencia. El ser humano no es el animal más fuerte, ni el... Tiene la capacidad de cooperar. Otra cosa es el nuevo el informe. Eso es un poco el... un poco. Ese es el logo de nuestro colectivo. Teníamos una página de Facebook, pero nos lo han cerrado porque para tener que Facebook no admite páginas de grupo, entonces nos lo han colgado. Y nada, si alguien necesita algo, pues escribe ahí a ese correo. No pongáis hola y ponéis ahí jornadas del País Vasco o lo que sea y ya todas las veces se va a la España. ¿Tenéis algún comentario, alguna duda o...?